Forex Trading para principiantes y a prueba de tontos. Escrito por Giovanni Richards. Narrado por Alejandro Perego. Introducción. Descubre qué es el trading de divisas, cómo iniciarse en el trading de divisas y cómo hacer un plan de trading. Aprenderás a evaluar tu riesgo y a manejarlo apropiadamente en las operaciones que realizará. Este audiolibro te enseñará lo que debes hacer y no debes hacer en el mercado de divisas para ayudarte a evitar los errores más comunes que cometen los operadores. ¿Por qué no aprender de los expertos que ya han hecho las cosas incorrectamente? Al aprender lo que no se debe hacer, tú tienes una ventaja sobre cualquiera que intente entrar en el mercado de divisas sin el conocimiento adecuado. La diferencia entre las ganancias y las pérdidas siempre será tu conocimiento de cómo invertir en el mercado Forex. Se necesita mucha información para ayudar a comprender cómo se mueve el mercado de la manera en que lo hace, quién mueve el mercado y cómo otros inversores realizan el análisis del mercado. Las divisas se explicarán en base a los factores que las impulsan a moverse, así como la otra forma de leer una cotización de divisas. El mercado de divisas es como el mercado de valores en algunos aspectos. Tiene protocolos de análisis técnico que pueden ayudarle a operar en las tendencias y ciertos patrones populares como el apoyo y la resistencia. También tiene factores fundamentales que impulsan a las monedas cambiar. Se discutirán importantes estrategias de análisis fundamental y técnico para ayudarle a planificar y establecer estrategias para su entrada en el mercado de divisas. Capítulo 1. ¿Qué es el Forex? El Forex es el trading de divisas en un mercado extranjero. Forex es la abreviatura de Foreign Exchange. Esta clase de activo cambia la moneda de un país por otra, lo que permite a la gente utilizarla por una variedad de cosas, pero la más común es el turismo. El mercado de divisas establece un tipo estándar para el cambio de divisas, lo que permite proteger a las personas de los riesgos de fluctuación. Dado que se trata de una industria global, hay que tratar con los países en su moneda nativa. Antes de la llegada de Internet, las divisas podían flotar y fluctuar a voluntad, hasta que los inversores y los bancos se interesaran por ellas y establecerían un tipo de cambio estándar para proteger las divisas. ¿Cómo empezar a operar en el mercado de divisas? Para comenzar a operar en el mercado de divisas, es necesario adquirir conocimientos, configurar una cuenta, tener dinero para invertir y aprender sobre los pares de divisas con los que se desea operar. Necesitarás desarrollar tu dedicación, recursos, disciplina, perseverancia, decisión y conocimiento si deseas convertirte en un exitoso operador de Forex. Obtención de información. El conocimiento es la clave de tu éxito. Hay dos preguntas que todo trader de divisas tiene que responder. ¿Por qué las monedas cambian de la manera en que lo hacen? ¿Cómo puedes beneficiarte de ese movimiento? Aprenderás las respuestas a ambas preguntas a medida que escuches este audiolibro. Por ahora, para empezar, necesita entender que el conocimiento es la clave poderosa para operar en el mercado de divisas. Sin el conocimiento de cómo operar, cómo funciona el mercado y los errores que se pueden cometer, no podrás obtener beneficios. Ya has empezado en este primer paso de iniciarte en el mercado de divisas. Estás aprendiendo. A medida que adquieras conocimientos, necesitarás entender las dinámicas económicas, políticas y de mercado. Solo cuando tengas este conocimiento y comprensión, serás capaz de experimentar con estrategias de trading, calcular varias posiciones de órdenes y mejorar tu margen de beneficios. Antes de comerciar con dinero real, necesitas practicar lo que aprendes. El objetivo mientras aprendes es trabajar para conseguir un margen de beneficio del 90% o más. Al principio, puedes ver un margen de beneficio por debajo del 50%, lo que significa pérdidas significativas. Al establecer una cuenta de papel moneda, puedes evitar las pérdidas reales. Establecer una cuenta. Encontrar un corredor es importante para que pueda configurar tu cuenta para el trading de divisas. Querrás configurar una cuenta que te permita operar con papel moneda, así como operar en condiciones reales de mercado. Las cuentas de papel moneda significan que no hay riesgo para tu capital hasta que estés satisfecho de que estás listo para operar con el riesgo de perder ese dinero. Las cuentas varían en cuanto a lo que se necesita para establecer una. La empresa de corretaje necesitará verificar tu identidad. Puedes introducir tus datos en línea, ya que es aquí donde vas a operar con las divisas. Asegúrate de que toda tu información sea correcta, incluyendo tu dirección, número de seguro social e información bancaria personal. El agente de bolsa te pedirá que verifiques tu información enviándole una copia de tu licencia de conducir y un formulario. Después de que el formulario sea recibido y procesado, tu cuenta puede ser utilizada para operaciones de dinero real. Mientras esperas a que tu cuenta se configure para operaciones con dinero real, podrás acceder a la cuenta de papel moneda. Solo se necesita un nombre de usuario y una contraseña para el software de dinero en papel. Los corredores requieren una cantidad específica de dinero para operar debido a la forma en que funciona el mercado de divisas. Hay pequeños lotes que algunos corredores te permitirán comerciar. Un lote pequeño es de mil dólares por cada orden abierta. Esto significa que si quisieras invertir en el euro o dólares, necesitarás al menos mil dólares para comprar o vender la divisa. Otros corredores requieren un mínimo de diez mil dólares. Algunos corredores requieren cien mil dólares o un millón de dólares. Hasta que no tengas el saldo de dinero que el corredor requiere, no podrás operar. Prepara el dinero. La preparación del dinero para el trading de divisas es más que el mínimo de mil dólares o diez mil dólares que la mayoría de los pequeños inversores deben poner por cada operación. Si un corredor de bolsa requiere mil dólares por operación, entonces necesitas tener al menos tres mil dólares en tu cuenta. No querrás poner todo tu dinero en una sola cesta, ¿verdad? El trading se trata de diversificar, donde tú cubres tus operaciones contra otras posiciones para asegurar una ganancia al final del año. Si solo tienes mil dólares para invertir y esa operación sale mal, ya no eres lo suficientemente solvente para invertir en el mercado de divisas. Ahora, mientras aprendes sobre el mercado de divisas, es el momento de averiguar cuánto necesitas para abrir una cuenta de dinero real. Los corredores requieren un capital inicial diferente, así que cuando aprendas a encontrar un corredor, no te olvides de saber cuál es tu requisito de capital inicial. Además, no te apresures a preparar el dinero si eso significa aprovechar una cuenta de jubilación o invertir dinero que no tienes que gastar. Hay mucho que aprender sobre el mercado de divisas antes de estar listo para operar. Pares de divisas para el trading. El mercado Forex se trata de operar con divisas, por lo que tiene sentido que sepas qué pares de divisas debes o quieres operar. Parte de empezar es evaluar los riesgos de las diversas divisas disponibles para el trading para determinar la mejor manera de hacer dinero en el mercado Forex. No todas las divisas que se utilizan en el mundo están disponibles para el trading en el mercado de divisas. Es posible que los países más pequeños no tengan un volumen de divisas suficiente para operar. Los corredores tampoco pueden ofrecer nada más que los pares de divisas mayores y menores porque no les proporciona suficiente beneficio para ofrecer los pares de divisas extremadamente menores. Dedicación Se requiere dedicación para comenzar a operar en el mercado de divisas. Si no tienes el tiempo y la energía para gastar en el mercado de divisas, entonces puedes cometer errores y perder tu dinero. Una persona que realmente quiere invertir por el beneficio encontrado en el Forex va a tener el tiempo y la energía para aprender sobre el mercado, cómo funciona y cómo hacer una operación. Recursos Los recursos van más allá de los libros, artículos y dinero que preparas para empezar en el mercado. También debes tener la tecnología para empezar. Si no tienes un ordenador con conexión a Internet, será más difícil invertir en el mercado de divisas. Además, la tecnología tiene que ser capaz de soportar la plataforma de operaciones que elijas utilizar. Una conexión de Internet lenta podría agotarse antes de que tú sepas si se realizó una operación. Dado que las operaciones pueden ocurrir en minutos, donde obtienes un beneficio en cinco minutos, quieres un proveedor de servicios de Internet que pueda asegurarte que la conexión sea rápida y estable. Disciplina La disciplina es un tema tanto financiero como emocional. Ya sabes que tienes una cierta cantidad de fondos para invertir en el mercado de divisas. Sin embargo, también tienes la disciplina de no perder ese dinero en una sola operación, en un par de malas operaciones, o de ser codicioso con las ganancias que puedes obtener. Se necesita disciplina para cumplir con un plan de operaciones y asegurarse de obtener el 90% de margen de ganancia que se busca. Las emociones pueden afectar tu disciplina. Emociones como el miedo y la felicidad pueden causar errores. Si tienes demasiado miedo de entrar en el mercado, no obtendrás ningún beneficio. Si un gran trading te hace feliz, también puede hacerte descuidado o hacerte ignorar el plan de gestión de riesgos que tienes en marcha. La ira puede hacer que intentes recuperar las pérdidas que sufriste solo para ganar más pérdidas frente a una ganancia. La precaución es una buena emoción a menos que lleve a la inacción. En general, necesitas la disciplina de no seguir tus emociones, lo cual aprenderás en el capítulo Psicología del Trading. Decisión La decisión es el poder de hacer un plan de operaciones y ponerlo en acción basado en el conocimiento que tienes del par de divisas que vas a operar. Tienes que ser decisivo para tomar una decisión. Esto también puede estar basado en factores psicológicos, así como intelectuales. Tu intelecto te dirá que sabes algo acerca de un posible trading rentable. Tus emociones tienen que ser controladas para que sigas con la acción. Perseverancia Tener perseverancia te ayudará a comenzar en el mercado de divisas. Se trata de la gestión de riesgos frente a los requisitos de oportunismo para el trading. Tienes que determinar tu tolerancia al riesgo, perseverar incluso si cometió un error en tu evaluación del mercado y aprovechar las oportunidades que descubras en el mercado. Mercado de divisas Este es un mercado que tiene que ver con todo en el mercado de divisas. Puedes comprar, especular, vender o incluso cambiar divisas. Este mercado está formado por bancos y empresas, corredores e inversores y mucho más. Estas empresas y personas hacen posible tener un tipo de cambio estable en las monedas extranjeras para reducir el riesgo de fluctuación. El mercado de divisas proporciona un piso para la especulación y el procesamiento de las divisas, junto con la conversión e inversión de las mismas. Tiene una alta tasa de éxito y atrae a mucha gente de todas partes. Hay muchas razones por las que este mercado es deseable. Horas flexibles Este mercado está abierto las 24 horas de lunes a viernes. Solo está cerrado los fines de semana. Esto significa que alguien que tiene un trabajo normal de 9 a 5 o alguien inscrito en la escuela puede acceder a los beneficios del trading de divisas en su tiempo libre, sin tener que interrumpir su rutina diaria. Gran industria Forex es la industria más grande del mundo de las finanzas, con varios bancos y puntos de venta para elegir. Siempre hay un espacio para un nuevo inversor o trader en el mercado. Con más de 4 billones de dólares negociados diariamente, miles de millones de eso fue en el trading de divisas y opciones. Altos activos Siendo uno de los activos más impresionantes del mundo, el Forex tiene una alta liquidez. Eso significa que cualquier activo que pongas en este proceso será más seguro que en cualquier otro lugar. Siempre habrá dinero para ser hecho en esta industria. Alto apalancamiento La cantidad de apalancamiento en este negocio es asombrosa. Puedes tener mil dólares y cambiarlos por cien mil dólares de moneda. Esta es la mejor parte del trading de Forex. Te da el poder de volverte poderoso. Ganarás dinero sin tener que trabajar muy duro. Solo tienes que aprender algunas cosas y dejar que el apalancamiento se desarrolle por sí mismo. Con ventajas como esa, es imposible no estar intrigado por esta increíble oportunidad de inversión. La habilidad de hacer dinero tan fácilmente vale cada centavo que se pone en ella. El trading de divisas es simple. Siempre y cuando estés dispuesto a poner un poco de dinero y aprender sobre los tipos de cambio. Siendo la mayor industria monetaria que existe, siempre hay vacantes. Así que no tienes que preocuparte por pelear por un lugar. Todo lo que tienes que estar dispuesto a hacer es tratar de entrar. Un poco de conocimiento y mucha confianza y estarás en camino. Derribar el mercado es bastante simple también. No está ubicado en el centro, pero es un mercado global que tiene tantos puntos de venta diferentes que hará que tu cabeza dé vueltas. Los tipos de cambio tampoco se establecen con el beneficio en mente, sino con normas y políticas, lo que significa que no pueden ser cambiados a capricho. Esto es algo bueno porque al entrar conocerás el tipo de cambio básico y serás informado con mucha antelación de cualquier cambio. Esto es diferente a cualquier otro mercado de inversión donde las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Un corredor de Forex puede actuar como creador de mercado en su área también si no hay grandes bancos en juego. Le correspondería a él o ella fijar el tipo de cambio y sería en su propio interés personal fijar los tipos de cambio a un tipo competitivo para asegurarse de que tiene muchos negocios en el futuro próximo, porque la mayoría de las personas prefieren tratar con bancos en lugar de con corredores directos, ya que los bancos tienen políticas más estrictas. Sin embargo, la naturaleza humana para obtener el mejor trato a menudo gana, lo que hace que un corredor que ha optado por ser más competitivo haga más negocios, asegurando así al corredor un beneficio. El mercado también depende de una red de computadoras para funcionar correctamente. Estas redes mantienen documentación de los tipos de cambio en todo el mundo y una persona interesada puede mirar hacia arriba y ver dónde iría para obtener el mejor tipo de cambio o si hay alguna fluctuación en los tipos de cambio. Estas redes de computadoras son las que hicieron posible el Forex, porque antes de que llegara a Internet, los tipos de cambio eran muy volátiles, cambiaban de una hora a otra. Es por eso que Forex es una buena industria hoy en día. Toda la gente de la red está trabajando duro para mantener los tipos de cambio bastante normales y no volver nunca más a los oscuros tiempos de las divisas. Historia del Forex El cambio de moneda se remonta a tiempos bíblicos. Desde que existe la moneda, ha sido necesario cambiarla por una u otra razón. Esto se debe a que el mundo nunca se ha puesto de acuerdo sobre una moneda como estándar. La razón de esto es que el dinero se hizo de lo que era más común para la zona. Por ejemplo, en China, el oro era el más común. Sin embargo, en áreas como Arabia Saudita en la antigüedad, sus cultivos y ganado eran su moneda. Sin embargo, cuando se iba al templo una vez al año, la gente viajaba cientos de millas a pie para ir al templo. El diezmo tenía que ser de una sola moneda, ya sea plata u oro, lo que estuviera más disponible ese año. Esto significaba que tenían que tener a alguien que cambiara sus monedas. Las personas que intercambiaban estas monedas eran referidas a coli vaistes y se establecían durante la fiesta en el templo una vez al año. Estas personas eran despiadadas, a menudo cobraban altas tarifas de cambio y miraban con desprecio a los pobres. A menudo cobraban tarifas más altas que los ricos. Estos hombres no estaban en esto para ayudar a la gente a encontrar la espiritualidad, sino para ayudar a llenar sus propios bolsillos durante el año. A estas personas no les importaba intercambiar dinero y a menudo subían el tipo de cambio a su antojo para poder tener un mayor beneficio, a menudo robando a la iglesia, porque eso reducía la cantidad de dinero que la gente podía dar. Tienes que darte cuenta de que, a diferencia de ahora, no había forma de que la mayoría de estas personas pudieran tener acceso a más dinero del que traían consigo. A menudo traían unos pocos animales pequeños, una pequeña bolsa de monedas locales o un pequeño número de cosechas, cualquiera que fuera su diezmo, y caminaban con ellos por cientos de kilómetros. A menudo comenzaban su viaje con dos o tres meses de antelación para llegar al templo a tiempo. Pasaron medio año viajando, y si tenían suerte, lo hacían con vida sin ser abordados por ladrones. Así que estas personas llegaron con no mucho más que la ropa que llevaban puesta, ni unas cuantas gallinas o lo que sea, solo para que les dijeran que no tienen suficiente dinero para hacer un diezmo adecuado. Así que tienen que conformarse con menos, y arrepentirse de sus pecados y esperar que su mísero diezmo cubra todos los pecados que cometieron ese año. Si estás familiarizado con la Biblia cristiana, probablemente conoces la historia de cuando Jesús volteó la mesa. Si no eres de la religión cristiana, me disculpo, simplemente hago una referencia. Bien, en la historia, Jesús vino a través del templo en tiempos de fiesta. Vio a esos horribles cabalistas aprovechándose de la gente para su propio beneficio, y se puso furioso. Sintió que cualquier diezmo disponible debería ser lo suficientemente bueno para su padre, ya que la gente le daba lo mejor que tenía. Los cabalistas se aprovechaban del miedo de la gente al infierno, y lo usaban para llenarse los bolsillos y llenar sus estómagos. Estaba tan enojado que volteó estas grandes mesas en el patio y gritó a estos estafadores. Sin embargo, no fue la única vez que se monopolizó el trading de divisas. El imperio bizantino, en el siglo IV, también monopolizó el trading de divisas. El emperador quería obtener el mayor beneficio posible de los intercambios de moneda extranjera, ya que quería que los visitantes pagaran para visitar su imperio. Esto creó un gran problema hacia el final de este reinado, ya que mucha gente decidió dejar de visitar el imperio bizantino. No querían tener nada que ver con el monopolio del turismo o el cambio de moneda. El emperador dependía tanto de los visitantes como fuente de ingresos, que el imperio cayó y no pudo ser reconstruido. A lo largo del tiempo, el cambio de moneda ha sido esencial para la gente que compra y vende bienes, como cerámica, tela, incluso comida. Los tiempos de cambio en ese tiempo fluctuaron tanto que nunca se sabía si estaba haciendo un buen negocio o si había que esperar una hora para verlo. Las monedas no se estandarizaron hasta los primeros tiempos modernos. A principios del siglo XVIII, una conocida familia italiana de apellido Medici decidió que debía haber una forma más segura de guardar su dinero. Establecieron el primer banco del mundo y todo el cambio de divisas en la zona debía hacerse allí. Además de decidir que debía haber un entorno controlado para el intercambio de divisas, la familia Medici también decidió que debía haber una moneda estándar que respaldara todo el trading. Se eligió el oro como el respaldo monetario estándar. Esto continuó durante varios años, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La gente dejó el patrón oro impulsada por el inicio de la guerra con la esperanza de ganar más control del trading internacional. Después de la guerra, la libra esterlina era muy popular en el negocio de las divisas. Más barata que el respaldo de oro, también era menos fiable. Para entonces, muchos países diferentes se habían subido al carro de las divisas. Incluso, los recién formados Estados Unidos de América estaban en ello. Sin embargo, Inglaterra era bastante escéptica de toda la prueba. Al principio, solo tenían dos corredores de bolsa. Sin embargo, ellos también comenzaron a ver los beneficios del mercado de divisas. Y para 1922, Gran Bretaña había saltado a 17 corredores respaldados por bancos y más de 40 empresas con corredores de divisas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se puso fin a la estricta tasa de cambio de la moneda y se permitió que los cambios de moneda volvieran a fluctuar. Esto hizo que el mercado se desplomara e incluso causó que cerrara durante aproximadamente un año. Sin embargo, una cosa buena salió de esto. Las computadoras se convirtieron en la última tecnología y reemplazaron a los teléfonos para la comunicación a través de la red. Después de 1973, Forex era completamente libre, lo que significa que no había controles sobre dónde podían comerciar. Sin embargo, cada trading estaba respaldado por el oro. Durante este tiempo, las Naciones Unidas tenían la tasa de trading más alta. Esa es la historia del Forex. Es necesario conocer la historia para asegurarse de que realmente entiendes todo el proceso. De lo contrario, estarás ahí fuera flotando a ciegas y sin saber qué buscar. Si sabes lo que estás buscando, entonces podrás evitar que cualquier mala operación arruine tu cuenta bancaria. Capítulo 2. Trading de divisas con un presupuesto. Si acabas de empezar a operar en el mercado de divisas, debes haberte preguntado si necesitas tener una gran cantidad de dinero para empezar a operar. Entonces, ¿es posible para ti operar en el mercado Forex con poco dinero? El hecho es que puedes comerciar con poco dinero, pero tus ganancias serán limitadas. Sin embargo, con algunos consejos, puedes operar con éxito en los mercados sin tener que apostar miles de dólares. Edúquese. Antes de que puedas poner tu dinero en juego, necesitas ser educado sobre qué hacer antes de saltar. Asegúrate de que entiendes lo básico de operar en el mercado Forex y de que sabes si tus fondos limitados te darán ganancias. Comprender los procesos de gestión de riesgos, así como otros conceptos antes de arriesgar dinero. Si has puesto algo de dinero en línea, entonces deberías retirar parte de él y ponerlo en un curso. Te dará conceptos que puedes usar para convertir tu dinero sin importar cuánto tengas. Los recursos de aprendizaje también te introducen en las técnicas de análisis, que te dan una idea de qué trading colocar y cuándo hacerlo. Empieza por lo bajo. Como nuevo trader, es posible que empieces con una pequeña cantidad en comparación con poner todo tu dinero en el trading. Recuerda que no puedes tener el éxito que deseas en el trading de dólares cuando no puedes comerciar por centavos. Para hacer esto, necesitas encontrar el corredor adecuado que te dé una cuenta de operaciones con un límite bajo. La paciencia es la clave. El trading de divisas se trata de tener paciencia. Cuando empiezas de a poco, puedes ver que es frustrante y lento, pero te mantiene disciplinado. Asegúrate de empezar poco a poco y de hacer crecer tu cuenta paso a paso. La inversión en Forex rentable requiere tiempo y paciencia. Todos esos operadores que ves haciendo dinero en el mercado eran novatos en su primer día. Algunos eran incluso peores que tú. Sin embargo, la mayoría de ellos comenzaron pequeños y crecieron paso a paso para convertirse en los traders profesionales que son ahora. Hágalo regularmente. A medida que refine el oficio, asegúrate de hacer del trading tu hábito. Para ello, empiece a invertir regularmente mientras aprende las cuerdas. Añade fondos a tu cuenta varias veces a la semana y verás cómo la cuenta crece. Lo bueno es que no perderás mucho en ninguna operación en comparación con poner mucho dinero para operar. ¿Cómo ganar con el Forex? Hay algunos pasos para hacer dinero con el Forex. Veamos lo que puedes hacer. Aumenta tus habilidades. Cuando tengas la habilidad adecuada, ganarás dinero con el trading de Forex. El mercado Forex es dinámico y tienes que mantenerte al día con los cambios. A medida que operas, te vuelves más y más conocedor de las cosas que suceden en el trading de Forex. Tómate el tiempo necesario para aprender nuevas técnicas y relacionarte con otros operadores para entender lo que hacen para tener éxito. La mejor manera de aprender acerca de las operaciones de Forex es asegurarte de mirar las diversas razones por las que el mercado se mueve en una dirección específica. Por ejemplo, puedes mirar los métodos de análisis que utilizan los mejores operadores y por qué los utilizan. También necesitas entender qué es lo que hace que los precios se muevan en una dirección determinada en lugar de otra. Aprender a realizar análisis. El análisis consiste en utilizar gráficos y otras herramientas visuales para tomar una decisión. El trading de divisas te da dos tipos principales de herramientas para usar. El análisis fundamental y el técnico. El análisis fundamental se centra en los acontecimientos que cambiarán el rendimiento de un par de divisas. Por otro lado, el análisis técnico implica mirar la acción de los precios y su efecto en el mercado, incluyendo las tendencias, el impulso y los patrones de inversión. Veremos estos métodos de análisis en detalle más adelante, pero por el momento, solo sepa que tiene la posibilidad de obtener más beneficios cuando realiza el análisis correcto antes de hacer una transacción. Trabajar con el corredor adecuado. Un corredor de Forex hace posible que tú ejecutes transacciones. Esta es solo una de las principales funciones. Un corredor se ocupa de varias tareas que son vitales para el trading. Antes de elegir un corredor, asegúrese de que entiende lo que ofrece en términos de características y mire las reseñas que han dejado los traders anteriores. Si se encuentra con alertas de fraude o problemas con el retiro de fondos, entonces busque otro corredor. Exploraremos diferentes corredores y cómo elegir el mejor para tus necesidades en los capítulos siguientes. Así que, hacer dinero en Forex es comprar un par de divisas a un precio bajo y luego venderlo a un precio más alto para obtener beneficios. El beneficio, que representa tu ingreso, es la diferencia entre el precio de compra y el de venta del par de divisas. Le pagas al corredor una comisión por la operación llamada spread. Si crees que no tienes la capacidad de realizar operaciones con tu dinero, entonces puedes utilizar una característica dada por el corredor llamada apalancamiento. Este es el dinero de otras personas para aumentar tu capital. Recuerda que cuanto más alto sea el depósito, mayor será el riesgo. Ventajas del trading de divisas Cuando te metes en el trading de Forex, disfrutas de varios beneficios que vienen con las operaciones que haces. Baja comisión La comisión es el dinero que el corredor hace en cada operación que tú haces. Por lo general, cuando tú negocias en un lugar diferente, el corredor toma un porcentaje del dinero que depositas en la cuenta. Sin embargo, muchos corredores no cobran por la operación, lo que significa que puedes disfrutar de altos márgenes de beneficio cuando operas en Forex. La flexibilidad del trading Forex le da mucha flexibilidad tanto para los traders como para los inversores. No tienes un límite en la cantidad que pones en el trading cada día, lo que permite tanto a los pequeños traders como a los inversores experimentados hacer dinero. Además, no tienes demasiadas reglas y regulaciones cuando se trata de operar en Forex. Esto significa que tienes la flexibilidad de trabajar 24 horas sin ninguna interrupción. El horario de trabajo flexible hace posible que esas personas que trabajan en el día a día también tengan tiempo para comerciar. Tú tienes el control total de tus operaciones. Una de las principales ventajas de operar en Forex es que tienes un control total cuando haces una operación. No tienes que hacer una operación con la que no te sientas cómodo. Todo depende de ti para decidir cuándo y cómo hacer un negocio sin ninguna obligación. También decides el nivel de riesgo que puedes tomar en cada trading. Cuentas de demostración ideales para practicar. Como novato en el negocio, necesitas toda la guía e información para salir al mercado. Para ti, una cuenta de demostración es todo lo que necesitas para lograr las habilidades necesarias, para darte el empuje que necesitas. La cuenta demo es una simulación de la forma en que funciona al sistema de trading en vivo y te dará la práctica que necesitas. Cuando usas la cuenta de demostración, no corres ningún riesgo y te da una idea si el mercado es ideal para ti o no. También puedes probar mejorar y organizar las nuevas habilidades que pueden ser beneficiosas cuando empiezas a operar en vivo. Transparencia total en la información que se obtiene. El mercado de divisas es un mercado enorme y funciona a las 24 horas del día en diferentes países y en varias zonas horarias. No importa lo grande que sea el mercado, tú obtienes toda la información que necesitas para realizar operaciones. Obtendrás información sobre el pronóstico actual, así como las tasas. La información es en tiempo real, lo que significa que se obtiene la información cuando se muestra. Esta información es ideal para el análisis, de modo que se hace una deducción de la tendencia del mercado. Bajo costo de inversión En comparación con otras inversiones en los mercados, el trading de divisas tiene un bajo costo de inversión. El bajo costo de la inversión se debe a la participación directa de los traders, lo que resulta en la cobertura de los riesgos, lo que significa que no necesita tanto corretaje. Alto apalancamiento En comparación con otras formas de inversión, Forex te da el mayor nivel de apalancamiento a diferencia de otros mercados de inversión. A pesar de que tú coloques una menor cantidad de capital en el negocio, tienes la capacidad de ganar o perder mucho en los tratos. Pares de moneda amplia Al entrar en el mercado Forex, puedes operar en muchos pares de divisas en tu propio beneficio. Con tantas opciones para elegir, puedes entrar en una operación al contado o optar por contratos de futuros. Puedes elegir la pareja según el presupuesto o el tipo de riesgo que conlleva la pareja. Alta liquidez El mercado de divisas tiene el mayor número de actores en comparación con otros mercados. Esto lleva a una alta liquidez que pone en primer plano a los grandes jugadores que llenan grandes pedidos del trading. Elimina la manipulación de los precios, por lo que promueve modelos de precios eficientes. Alta volatilidad En Forex, puedes cambiar fácilmente de una divisa a otra si lo encuentras más rentable. Recuerda que existe un alto riesgo asociado a la inversión de capital en un mercado de este tipo, pero con la mayor volatilidad. Tú terminas con un mayor beneficio, especialmente cuando se cambia a una moneda diferente que promete un buen rendimiento. Esto a su vez le da una mayor ventaja y aumenta el beneficio. Trabaja durante 24 horas cada día. El programa del trading funciona 24 horas al día en una semana, lo que significa que siempre tendrás la oportunidad de comerciar sin importar la situación. Puedes obtener tu trabajo diurno y luego manejar cualquier trading que quieras durante la noche. Puedes tomar el trading de Forex como un trabajo diurno y puedes trabajar dentro de las horas normales o en tu propio horario preferido. La buena noticia es que aún puedes acceder a las diversas herramientas e información que te ayudan a llevar a cabo las operaciones. Altos niveles de confianza. Cuando obtienes un beneficio, te estimulas a realizar más transacciones. Esto crea mucha buena voluntad. También puedes entrar en el trading más y así ganar más dinero que nunca. Las desventajas. Falta de transparencia. Cuando trabajas con una agencia de corredores, tiendes a perder la transparencia que debe venir automáticamente. Asegúrese de trabajar con un corredor que siga todas las reglas que intervienen en el trading de Forex. Si bien el mercado puede no funcionar bajo ningún tipo de regulación, lo cual es bueno, puede estar limitado a las normas del corredor. Determinación del precio. La plataforma pasa por el proceso de determinación del precio, que es muy complejo. El resultado es que las tasas están influenciadas por una serie de múltiples factores y razones. Por un lado, la economía y la política mundial influyen enormemente en el tipo de cambio de la moneda y terminan creando incertidumbre en el precio de los intercambios. Hay que utilizar sus conocimientos técnicos y otros indicadores para determinar si va a enfrentar una pérdida o no. Muchos factores de riesgo. En el trading de divisas intervienen varios factores de riesgo. Por ejemplo, hay un alto apalancamiento que resulta en altos riesgos. La incertidumbre se debe al precio y a la tasa de la moneda, que a su vez resulta en una alta ganancia o pérdida, por lo que hay que estar enfocado y conocer el mercado. Tú eres totalmente responsable del resultado. El mercado de Forex te permite interactuar con muchos inversores que pueden ayudarte a realizar operaciones con éxito. Sin embargo, al final del día, tú eres totalmente responsable de los resultados de las operaciones que realizas. Esta es la razón por la que muchos recién llegados terminan abandonando debido a las pérdidas que sufren al entrar en el mercado, con un conocimiento limitado de los procesos. Alta volatilidad. Hemos visto una alta volatilidad bajo las ventajas, pero dependiendo de cómo se experimente, esto también puede resultar en una desventaja. Los cambios en la economía suelen ser un problema en el proceso, por lo que puede ser difícil para ti, como inversor, asumir un riesgo al invertir el dinero. Cuando los cambios están en tu contra, puede llevar a una gran pérdida para el inversor, especialmente cuando el mercado va en descenso. Imprevisión del mercado. El mercado nunca se cierra. Esto significa que tú, como inversor, también tienes que estar totalmente atento para no perderte ninguna actualización. Tienes que mantenerte al día en todo momento con las tendencias, porque éstas se actualizan cada minuto. El mercado puede cambiar en cualquier momento y, por lo tanto, hay que ser consciente de lo que está pasando en el mercado durante todo el día. Eso significa que tienes que ser capaz de sentarte en el ordenador durante horas esperando la tendencia correcta. Exceso de confianza. A medida que pasa el tiempo, el trader experimenta una serie de operaciones ganadoras que lo hacen demasiado confiado. No se dan cuenta de que deben tener cuidado con cada operación y terminan perdiendo operaciones. Este exceso de confianza les hace perder la moral porque no se dan cuenta de que el trading también conlleva pérdidas. La necesidad de la educación. Para entrar en el mercado de trading forex, es necesario tener un conocimiento suficiente del tema. Aunque puedes aprender en el trabajo, es aconsejable que tomes un curso o algunas clases para entender de qué se trata. Muchas personas que han entrado en el mercado sin ningún conocimiento han tenido que hacer frente a pérdidas. Muchos estafadores a la deriva. Otra desventaja de este método de trading es que hay demasiados estafadores listos para agarrar tu botín. Por eso es necesario identificar el mejor corredor con el que trabajar, que no te engañe y que pueda garantizarte mejores retornos. Trading emocional. Muchos traders terminan comerciando emocionalmente, un factor que les hace perder más de lo que ganan. La mayor emoción en el trading es el miedo. Capítulo 3. Gestión de riesgos. La gestión del riesgo consiste en calcular las probabilidades de que tu trading tenga éxito. Según Investopedia, pueden afectar a la forma en que cambian los precios de las divisas. Más adelante, aprenderás sobre estos factores económicos, políticos y de inversión. Por ahora, solo entiende que puedes controlar el riesgo en el que pones tu dinero cuando operas. Hay tres cosas que debes comprender sobre el trading y el riesgo que te ayudarán a protegerte de las situaciones de alto riesgo. Un alto riesgo sin ninguna decisión intelectual es el juego. Tú, como especulador en el mercado, puedes hacer estrategias para reducir tu riesgo por operación, pero solo si estás dispuesto a manejarlo adecuadamente. Establecer una orden para proteger tu posición. Hay formas de establecer una orden para favorecer el resultado esperado de esa orden. Por ejemplo, las noticias indican que el dólar estadounidense se fortalecerá frente al euro, lo que significa que el precio de la divisa pasará de 1,426 a 1,10. Pero, ¿qué pasa si el resultado esperado no se produce? ¿Qué pasa si en lugar de que el dólar estadounidense se fortalezca? Ocurre algo inesperado. Tal vez un ataque terrorista ocurrió en los Estados Unidos. De repente, el dólar se debilitó aún más de lo que ya estaba. Entiende que cuando ocurrió el septiembre 11, el mercado de valores y el mercado de divisas se vieron afectados. Cuando se produjo la crisis de las hipotecas de alto riesgo, el dólar se debilitó significativamente frente a otras monedas. El punto es que aunque el mercado pueda indicar un cierto resultado, depende de ti asegurarte de proteger tu posición. La liquidez se correlaciona con el riesgo. La liquidez es la cantidad de volumen o el número de vendedores y compradores que buscan comerciar al precio actual. Una alta liquidez puede asegurar un movimiento monumental del precio de la moneda. La liquidez va a variar para los pares de divisas. Los operadores pueden estar interesados únicamente en los movimientos del euro al dólar estadounidense y no en operar con el dólar australiano al dólar estadounidense. Por lo que la cotización del precio de la divisa dólar australiano a dólar estadounidense apenas se mueve o solo se mueve en un pip de vuelta al pip original. No solo se trata de los actores del mercado, sino que también hay que tener un corredor de liquidez que pueda hacer el trading. La operación no puede ser realizada si no hay suficiente liquidez para hacer la realidad. Los corredores trabajan con los bancos y como sabes, todo está relacionado con el sistema interbancario. Si no hay suficiente liquidez en una operación, puede no ser colocada. Por lo tanto, tu operación puede no ser llenada. Riesgo por trading. El riesgo por operación es cuánto estás dispuesto a perder si el mercado se mueve en contra de tu posición. Mucha gente determina que el 2% de su capital del trading es una pérdida aceptable por trading. Si tu cuenta de operaciones tiene 5,000 dólares con una pérdida aceptable del 2%, entonces por cada operación no querrá perder más de 100 dólares para evitar perder el 2% de tu capital. Echemos un vistazo a los pips de nuevo. Una pip es 0,0001. Si un pip es 0,0001 y eso equivale a un dólar estadounidense, entonces un cambio de 0,0001 a 0,0002 sería un cambio de un pip lo que supondría un beneficio de un dólar estadounidense para esa operación. Si el cambio de pip es de 0,0001 a 0,00050 sería un movimiento de 50 pips, una ganancia de 50 dólares si un pip es igual a un dólar. Una cosa que debes tener en cuenta sobre los pips es que no siempre equivalen a 1 en la moneda que estás operando. De hecho, hay una ecuación para calcular tu ganancia basada en el trading que haces, que tiene todo que ver con los tamaños de los lotes. El tamaño de un lote puede ser mínimo. Suele ser de 1,000 dólares. Los lotes siempre están incrementados de 10, lo que significa que el siguiente tamaño de lote es de 10,000 dólares. Un tamaño de lote más grande sería de 100,000 dólares y hasta un millón de dólares. Así que tu riesgo por trading es un porcentaje de tu capital basado en el tamaño del lote y el valor del pip. Si decimos que un dólar es un pip y tú estableces una operación donde podrías perder 50 pips, entonces has arriesgado el 1% de tu capital de operaciones o 50 dólares. Aprovecha. El mercado de divisas funciona con apalancamiento. El apalancamiento es algo que todo corredor ofrece. Podrías poner 1,000 dólares en una operación, pero operar con una cantidad real de 100,000 dólares. Es un factor de apalancamiento de 100 a 1, lo que significa que una pérdida de un punto es ahora igual a 10 dólares, por lo que tu riesgo de pérdida se convierte en 500 dólares, no en 50 dólares. Algunos corredores te exigirán que utilices su apalancamiento en el mercado de divisas como una forma de permitirte invertir cantidades más pequeñas en el mercado de divisas. La buena noticia es que puedes limitar tu riesgo al tener una gestión de riesgos adecuada. Los planes de gestión de riesgos se basan en tu plan de operaciones. Tu plan de operaciones te ayuda a determinar una posición de entrada a tomar al abrir una operación. La parte de gestión de riesgos de esa operación es el tipo de orden. La posición de salida o el cierre de la operación se basa en si tu tipo de orden de gestión de riesgos se ha puesto en práctica. ¿Qué son los tipos de orden? Un tipo de orden se refiere a cómo se entra o se sale de un trading. Hay diferentes tipos de órdenes que los corredores ofrecen. Algunas de estas órdenes no serán proporcionadas por todos los corredores. Algunas de las órdenes son un poco diferentes, por lo que es posible que un corredor de divisas no las proporcione. Orden de mercado Una orden de mercado te permite entrar al mejor precio disponible actualmente. Puedes comprar o vender para abrir la posición. Si quisieras comprar un par de divisas como el euro a dólar estadounidense y el precio de venta fuera de 1,426, entonces la orden se llenaría al mismo precio. Si quisieras comprar y el precio fuera 1,430, entonces la orden se llenaría a ese precio. Orden de limitación Una orden limitada va a limitar la forma en que compras o vendes en el mercado. Si el precio fuera de 1,426, pero quisieras comprar a 1,420, entonces entrarías en una orden limitada. Tu orden no será ejecutada hasta que el precio llegue a 1,420. La idea es que se compra por debajo del precio del mercado o se vende por encima del precio de mercado. Stop Entry Una entrada de parada es como una entrada de límite que puede establecer un cierto precio para comprar o vender. La idea detrás de la entrada de parada es establecerla cuando sientes que el precio continuará moviéndose en una dirección contra cualquier dirección. Stop Loss Esto es definitivamente una orden de gestión de riesgos para poner en marcha cuando se tiene un efecto de intercambio. Un Stop Loss se utiliza para prevenir pérdidas. Tal vez compraste en el euro al dólar estadounidense a 1,426, esperando que suba a 1,430, pero bajó a 1,420. Si tienes una orden de Stop Loss que dice cerrar su posición a 1,422, entonces pierde 0,004 pips en lugar de 0,0006. Un Stop Loss hace posible que te alejes de tu computadora en lugar de sentarte a monitorear lo que ocurre. Puedes operar en el mercado de divisas y aún así ir a trabajar sin preocupaciones. Trailing Stop La orden de Stop de arrastre es aún mejor si el corredor la ofrece. Es un tipo de Stop Loss, pero es más efectiva si desea ver si el mercado regresará después de una ligera caída. Por ejemplo, si fijas un Trailing Stop Loss en 1,422 y el precio subió a 1,426, a 1,428 y luego bajó a 1,423, cerrarías. La posición se cerraría porque el Trailing Stop Loss sigue a la ganancia. Tu Trailing Stop se fijaría en 1,424 porque el precio subió a 1,428. Veamos una diferencia mayor. Entraste en el mercado a 1,426. El precio subió 20 pips. Tienes un Trailing Stop Loss fijado en 20 pips de diferencia. Dijiste, cierra mi posición a 1,406 si el precio va en contra de tu posición. Sin embargo, fue a 1,446. El Trailing Stop entonces se mueve a 1,426. Así que si la posición se vuelve atrás, al menos te quedas a mano. Si el precio continúa a 1,466, actualmente tienes una ganancia de 40 pips. La pérdida del Trailing Stop va a 1,446. Por lo tanto, si el mercado cae de 1,466 a 1,446, tu posición cierra con al menos un beneficio de 20 pips. En otras palabras, cuando se alcanza el precio Trailing Stop, tu posición se cierra con una orden de mercado inmediata, de modo que retienes parte de la ganancia. La ventaja es que puedes retener alguna ganancia cuando el mercado se mueve a tu favor. Pero si se mueve en tu contra, también has limitado tus pérdidas. Bueno, hasta que se cancele. GTC, o Good Till Cancelled, permite que una orden permanezca en su lugar hasta que la cancele. En otras palabras, si quieres comprar a un precio de mercado, pero antes de que puedas abrir la posición, el precio de mercado cambia. Puedes establecer un GTC. Introduces el precio que quieres y esperas a ver si el precio de mercado vuelve a esa cantidad. Bueno para el día. GFD, o bueno para el día, es una orden que se deja en su lugar hasta el final del día. Será la hora estándar de este, basada en el mercado de divisas de Nueva York. Al final del día, tu corredor rechazará la orden y no tratará de cumplirla al día siguiente. A diferencia del GTC, está ahí hasta que tú la canceles. Una cancela a la otra. OCO, o una vez cancela la otra, es una mezcla de dos órdenes de entrada y o dos órdenes de parada de pérdida. Baby Bips. Este tipo de orden es buena si un par de divisas ha estado en una rutina, donde las líneas de soporte y resistencia no se rompen por una tendencia bastante larga. Sin embargo, tu investigación muestra una posible ruptura en el patrón, por lo que se establece un punto de entrada para obtener un beneficio en la ruptura. Tal vez, el precio de mercado es de 1,426 para el euro a dólar estadounidense y tú sientes que el nivel de resistencia se romperá en 1,450. Con este tipo de orden, estás haciendo una declaración positiva. Si el precio baja de 1,326, la orden de venta de ese sí, entonces la declaración se cancela. La idea es que quieres comprar cuando el precio suba o vender si el precio va por debajo del soporte, ya que esto significa que ganas con el cambio de pips. Uno desencadena el otro. Esto también es una declaración de sí, entonces. Sin embargo, es lo opuesto al OCO. Con una OTO o una desencadena la otra orden, tienes una orden que requiere que se desencadene la orden matriz. Si se activa la matriz, entonces se pone en marcha la orden de toma de ganancias. La orden de toma de ganancias se establece para que no sufras una pérdida de dinero en el trading o de beneficios. Como puede ver, hay muchas maneras de establecer planes de gestión de riesgos a tus órdenes para asegurar que tú minimices la cantidad de dinero que pierdes, pero que obtengas las máximas ganancias. Decidiendo el riesgo. Tienes que decidir cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. La mayoría de la gente encuentra aceptable un 2% de riesgo. Sin embargo, a ti te puede gustar una situación de mayor riesgo y recompensa en la que estás dispuesto a arriesgar más del 2% de tu capital comercial. El riesgo consiste en planificar tu trading porque determina la ganancia o la pérdida que tienes. Capítulo 4. Análisis fundamental. Para operar con éxito en el mercado de divisas, una de las cosas más importantes que puedes aprender es la forma más fiable de detectar una operación que va a terminar siendo fiable y rentable de una que te explote en la cara. Aquí es donde el análisis adecuado es útil ya sea técnico o fundamental. El análisis fundamental es más fácil de aprender aunque lleva más tiempo usarlo correctamente mientras que el análisis técnico puede ser más difícil de asimilar pero puede hacerse bastante rápido una vez que se le tomas el truco. Aunque ambos te ayudarán a encontrar la información que buscas, lo hacen de diferentes maneras. El análisis fundamental se ocupa de ver el panorama general mientras que el análisis técnico se centra en el precio de una moneda determinada en este momento excluyendo todo lo demás. Esta división en cuanto a la información significa que el análisis fundamental siempre será útil cuando se trate de determinar las monedas que actualmente están infravaloradas en función de las actuales fuerzas del mercado. La información que es crucial para el análisis fundamental es generada por fuentes externas, lo que significa que no siempre habrá nueva información disponible en todo momento. Este capítulo y el siguiente están dedicados al análisis fundamental y técnico respectivamente. En términos generales, el análisis fundamental permite vislumbrar el futuro de la moneda en cuestión basándose en diversas variables, como los cambios publicados en la política monetaria, que podrían afectar a los países que te interesan. La idea aquí es que con suficiente información se pueden encontrar pares de divisas que actualmente están infravalorados, porque el mercado aún no ha tenido tiempo de ponerse al día con los cambios que se han hecho. El análisis fundamental siempre está compuesto por el mismo conjunto de pasos que se describen en detalle a continuación. Empieza por determinar la línea base. Cuando se trata de considerar los aspectos fundamentales de un par de divisas, lo primero que se va a querer hacer es determinar una línea base a partir de la cual esas divisas tienden a volver una y otra vez en comparación con los otros pares de divisas, comúnmente comercializados. Esto te permitirá determinar cuándo es el momento de hacer un movimiento, ya que podrás señalar fácilmente los cambios en el par que son lo suficientemente importantes como para justificar una mayor consideración. Para determinar con precisión la línea de base, lo primero que tendrá que hacer es examinar las políticas macroeconómicas pertinentes que actualmente afectan a tu moneda de elección. También querrás mirar en los datos históricos disponibles, ya que el comportamiento pasado es uno de los mejores indicadores de los eventos futuros. Aunque esta parte del proceso puede resultar ciertamente tediosa, su importancia no puede ser exagerada. Después de determinar el precedente histórico del par de divisas sobre el que siente curiosidad, lo siguiente que querrá considerar es la fase en la que se encuentra actualmente la divisa y la probabilidad de que permanezca en esa fase en el futuro previsible. Cada divisa pasa por fases regularmente, como parte del ciclo natural del mercado. La primera fase se conoce como la fase de auge, que puede identificarse fácilmente por su baja volatilidad y su alta liquidez. La opuesta a esta fase se conoce como la fase de quiebra, en la que la volatilidad es extremadamente alta y la liquidez es extremadamente baja. También existen versiones previas y posteriores de ambas fases que pueden utilizarse para determinar cuánto tiempo tiene la fase en cuestión antes de salir. Determinar la fase correcta es una parte clave para saber cuándo se está en el camino correcto en relación con un par comercial en particular. Para determinar la fase mayor o menor actual, lo más fácil es empezar por comprobar las tasas actuales de impuestos junto con los préstamos bancarios, así como los niveles de reserva acumulados de las monedas en cuestión. Si las cifras son relativamente bajas, es probable que esté en camino una fase de auge, si no está ya en pleno apogeo. Si las cifras actuales ya han superado su acogida, entonces puede estar bastante seguro de que una fase de post-boom es probable que comience en cualquier momento. Alternativamente, si los números en cuestión son más altos que la línea de base que ya ha establecido, entonces se sabe que la moneda en cuestión está en fase de quiebra o ya la está experimentando. Puedes ganar dinero con cualquiera de las fases principales siempre que seas consciente de ellas lo suficientemente pronto, como para obtener beneficios antes de que las cosas empiecen a girar en la dirección opuesta. En términos generales, esto significa que cuanto más rápido puedas determinar cuál será la siguiente fase. Mayores serán los dividendos de cualquier operación relacionada. Amplía tu alcance. Después de tener una idea general de la línea de base de tus divisas favoritas, así como de tus fases actuales, lo siguiente que tendrá que hacer es mirar el estado del mercado global en su conjunto para determinar cómo podría afectar a su par comercial. Para asegurar que esta parte del proceso sea tan efectiva como sea posible, vas a necesitar más allá de las señales obvias que todo el mundo puede ver para encontrar los indicadores, que sabes que seguramente harán olas tan pronto como lleguen a la conciencia pública. Uno de los mejores lugares para empezar a buscar esta información es el sector de la tecnología, ya que las tecnologías emergentes pueden dar un giro a economías enteras en un periodo de tiempo relativamente corto. Los indicadores tecnológicos son a menudo una gran manera de aprovechar una fase de auge, ya que, una vez que comienza, es probable que continúe durante el tiempo que sea necesario para que la tecnología se integre plenamente en la corriente principal. Una vez que alcance el punto de saturación completa, es probable que una fase de quiebre esté en el horizonte y más temprano que tarde. Si sientes que los países responsables de las monedas en cuestión pronto estarán en una fase de post-boom o post-bust, entonces vas a querer ser muy cuidadoso en cualquier mercado especulativo, ya que la caída es segura y es difícil de precisar exactamente cuándo se dará. Si sabes que se avecina un cambio de fase, pero no estás seguro de cuándo, es una buena idea centrarse en cantidades de apalancamiento más pequeñas que durante las otras fases, ya que es más probable que den resultados a corto plazo. Al mismo tiempo, también querrás estar atento al largo plazo, posiciones que es probable que se paguen si se produce un cambio de fase. Por otra parte, si la fase en la que se encuentra actualmente está empezando, puede hacer operaciones que tienen un mayor potencial de riesgo, ya que las preocupaciones sobre el tiempo no van a ser lo suficientemente serias como para justificar la precaución adicional. Miren la política monetaria global. Si bien las preocupaciones regionales a menudo van a poder proporcionarte una visión de algunos cambios de largo alcance que una moneda determinada podría experimentar en el futuro próximo, también vas a querer ampliar tu búsqueda, incluso más, para incluir también las políticas pertinentes. Si bien determinar por dónde se va a empezar puede ser difícil al principio, todo lo que realmente se necesita es proporcionar el mismo nivel de análisis que se utilizó en el nivel micro sobre una base macro. El mejor lugar para empezar con este tipo de cosas va a ser con las tasas de interés de los principales actores, incluyendo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y cualquier otro banco que pueda afectar a las monedas que está considerando operar. También tendrá que considerar cualquier mandato legal o sesgo político relevante que esté en juego actualmente para asegurar que no se deje sorprender por este tipo de cosas cuando llegue el momento de dejar de investigar y hacer realmente un movimiento. Si bien es cierto que lleva mucho tiempo, comprender todos los aspectos de las principales cuestiones facilitará en gran medida la determinación de si ciertas monedas están al día con la oferta, dónde es probable que aparezcan los próximos mercados emergentes y cuáles son las expectativas mundiales en las que respecta a los futuros cambios de los tipos de interés, así como la volatilidad del mercado. No olvides el pasado. Los que olvidan en el pasado están condenados a repetirlo y eso va doblemente para los traders de divisas. Una vez que tengas una comprensión sólida de los eventos actuales del día, vas a querer profundizar y buscar escenarios en el pasado que coincidan con lo que está sucediendo hoy. Este nivel de comprensión llevará en última instancia a una mayor comprensión de la fuerza actual de tus respectivas monedas, mientras que también te dará la oportunidad de determinar con precisión la duración de la fase actual. Para asegurarse de que puede capitalizar tus conocimientos de la manera más eficaz posible, el momento ideal para saltar a un nuevo trading va a ser cuando uno de los pares de divisas esté entrando en una fase de post-boom, mientras que el otro está entrando en la fase post-bust. Esto asegurará que los canales de crédito tradicionales no se agoten por completo y así tendrás acceso a la máxima cantidad de riesgo permitida de cualquier estado del mercado. Este nivel de riesgo va a empezar a bajar tan pronto como las condiciones del mercado alcancen un estado ideal y continuará hasta que la situación con las divisas se invierta, por lo que entrar y obtener beneficios en el momento adecuado es crucial para tu éxito a largo plazo. No olvides la volatilidad. Tener en cuenta un nivel actual de volatilidad es crucial cuando se trata de asegurar que las inversiones que se están haciendo realmente van a dar sus frutos en un periodo de tiempo razonable. Afortunadamente, es relativamente fácil determinar el nivel actual de volatilidad en un mercado determinado. Todo lo que necesita es mirar al mercado de valores de ese país. Cuanto mayor sea el nivel de estabilidad que experimente el mercado en cuestión, mayor será la confianza de quienes inviertan en él, lo que significa que también se mantendrá la estabilidad del mercado de divisas. Además, es importante tener en cuenta que, independientemente del nivel actual de volatilidad, el mercado nunca es verdaderamente estable. Por lo tanto, los mejores operadores son aquellos que se preparan para lo peor, mientras que al mismo tiempo esperan lo mejor. En términos generales, cuanto más robusta sea una fase de auge, menor será el nivel general de volatilidad. Piensa en los pares de divisas. Toda la información que reúnas durante el proceso debería darte una idea decente sobre el estado actual de los pares de divisas que estás vigilando. Ahora deberías tener suficiente para poder usar esta información para poder determinar qué pares van a ser capaces de proporcionarte el mayor beneficio potencial, no solo a corto, sino también a largo plazo. específicamente, vas a querer estar atento a los pares que tienen futuros complementarios para que terminen con la mayor diferencia posible entre tus dos tipos de interés. Además, vas a querer considerar la brecha entre los países en los que respecta a la producción general y la tasa de desempleo. Al examinar estas diferencias, también vas a tener que ser consciente del hecho de que la escasez puede causar limitaciones de la capacidad o cuando la tasa de desempleo desciende, lo que también puede llevar a la inflación. Esto, a su vez, conduce a un aumento de los tipos de interés que provoca un enfriamiento general de la economía del país. Como tales, estos factores son extremadamente importantes cuando se trata de determinar la disparidad general entre los tipos de interés de determinados países en un futuro próximo. Además, vas a querer controlar el monto de la deuda que los países en cuestión están tratando, así como su reputación de reembolso en el mercado mundial. Específicamente, vas a querer buscar un balance entre capital y deuda, ya que cuanto más saludable sea este número, más fuerte será la moneda nacional sin importar lo que esté ocurriendo actualmente. Para determinar esta proporción, querrás saber cuánto capital tiene actualmente cada país a mano, así como su posición en lo que respecta a otras naciones y su nivel de reservas e inversión extranjera. Comprender su relativa fuerza emocional. Si encuentras una moneda que se encuentra actualmente en medio de una fase de auge, la fuerza general que muestran sus fundamentos determinará la probabilidad de que aquellos que la mantienen en varios pares de divisas la mantengan o vendan. Lo mismo ocurre con las divisas que tienen una tasa de interés demasiado fuerte o débil en comparación con otras divisas similares. Lo que esto significa es que cuando una determinada moneda se encuentra en la primera parte de la fase de auge, se puede encontrar fácilmente un mercado fuerte para sus pares de monedas relacionadas que combinan fundamentos agradables y fuertes tasas de interés. Si bien todos estos factores son importantes, por regla general, un tipo de interés fuerte siempre triunfará sobre los fundamentos inferiores. Cuidado con el sentimiento del mercado. Aunque determinar los detalles en monedas infravaloradas es útil la mayoría de las veces, a veces el mercado simplemente no se comporta de la manera que debería hacerlo de manera realista. En estos casos, es el sentimiento del mercado el que ha secuestrado el precio de la moneda en cuestión y aprender a estar atento a su influencia está garantizado para salvarle de algunas operaciones muy poco rentables a largo plazo, como muchas cosas en el mercado de divisas. Esto es más fácil de decir que de hacer. Sin embargo, por lo que es mejor tomar las siguientes sugerencias relacionadas con la lectura del sentimiento del mercado a corazón si alguna vez espera tener una idea clara de cuán fuerte es el impulso en relación con una moneda determinada. Como muchas cosas en el mercado de divisas, esto es más fácil de decir que de hacer, sin embargo. Por lo que es mejor tomar las siguientes sugerencias relacionadas con la lectura del sentimiento del mercado a corazón si alguna vez espera tener una idea clara de cuán fuerte es el impulso en relación con una moneda determinada. Elige la tendencia correcta. Todos y cada uno de los movimientos que hace la moneda se basan en última instancia en una tendencia que comenzó a construirse horas sino días antes. Por lo tanto, si pasas tiempo operando, ya sea con el gráfico de 15 o 60 minutos, entonces puedes encontrarte moviéndote accidentalmente hacia adelante basado en parte de una tendencia mayor que finalmente va a terminar moviéndose en la dirección opuesta. Por lo tanto, para evitar tales errores, vas a querer empezar por identificar la tendencia en el gráfico diario y luego trabajar hacia adentro desde allí hasta llegar a tu gráfico objetivo. Esto te permitirá determinar más fácilmente la amplitud de un gráfico dado y te permitirá evitar operar también en base a un movimiento anterior. Encuentra el movimiento de precios correcto. En cuanto al tema de movimiento de precios, dependiendo del par en el que esté operando, es probable que se encuentre con ganancias que de otra manera no podría obtener, simplemente teniendo una idea de cómo se mueven sus pares de divisas favoritas de manera regular. Tener una idea del movimiento del precio significa entender la velocidad a la que el par se mueve típicamente, en ambas direcciones, para asegurarse de que sabe el momento más efectivo para atacar. Cuando el movimiento se dirige claramente en dirección ascendente, con una rapidez, solo para descender lentamente después del hecho, una y otra vez, entonces se puede esperar que otros traders estén comprando constantemente en el par sin tomarse el tiempo de hacer todas las investigaciones pertinentes. Esto, a su vez, significa que puede esperar que el sentimiento general del mercado sea alcista, lo que significa que puede responder apropiadamente. También se puede determinar información similar basándose en la forma en el que el mercado responde cuando sale a la luz nueva información pertinente, tanto positiva como negativa. Por ejemplo, si solo hubo una ronda de noticias económicas positivas del Reino Unido, pero el cambio positivo en el par libra-esterlina y dólar estadounidense no parece tan entusiasta, entonces se puede determinar con seguridad que el mercado se está moviendo en una dirección bajista cuando se trata de libra-esterlina a dólar estadounidense. Vigila los indicadores de volumen. Aunque hay una gran variedad de diferentes indicadores que miden el volumen, no hay mejor medio para hacerlo que el informe de compromiso de los traders, que se publica todos los viernes. Este informe describe claramente la red de todas las operaciones realizadas, tanto largas como cortas, de la semana, tanto para los traders comerciales como para los privados. Este es un gran lugar para empezar si no estás seguro de qué divisas favorecer, ya que esto mostrará dónde estaba la mayor parte del interés para la semana siguiente. Como se ha señalado anteriormente, es mejor operar siempre en la tendencia, lo que significa que si hay más largos netos en general, vas a querer comprar. Y si hay más cortos netos en general, entonces vas a querer vender. Cuando no es así, si las posiciones de compra ya están en niveles extremos, entonces querrás vender o al menos esperar a que las cosas se muevan en la otra dirección, porque no puede haber más aumento si todos los que van a comprar ya han comprado. Eventualmente, verás una inversión en este caso, lo que significa que si este es el caso, entonces es mejor operar a mediano plazo. Examine más de cerca las tendencias internacionales. Cuando empiece a introducirse en el mercado de divisas, probablemente se sorprenderá de lo interconectado que está el mundo en su conjunto. Mientras que algunas de estas conexiones van a ser obvias, otras ciertamente lo tomarán desprevenido la primera vez que las encuentre, lo que significa que querrá prestar atención a la forma en que las noticias afectan a varios pares de divisas, incluso si no está operando realmente en el momento, ya que nunca se sabe cuándo esa información podría ser útil de nuevo en una fecha posterior. Capítulo 5. ¿Qué es el análisis técnico? La primera estrategia que miramos cuando se trata de operaciones de Forex es el análisis fundamental. Para muchos operadores, ese es el método preferido. El análisis fundamental les permite mirar la moneda, así como el país, la economía y el gobierno detrás de esa moneda para determinar si es el momento de invertir en un par de divisas o no. Puede funcionar muy bien para muchos operadores, pero otra estrategia que puede considerar incluye el análisis técnico de la divisa. El análisis técnico consiste en mirar lo que ha ocurrido con la moneda en el pasado. Puedes mirar la semana pasada o mirar una década o más. Este tipo de análisis te hará echar un vistazo a muchos cuadros y gráficos diferentes e incluso puede que tengas que mirar algunos artículos de periódicos y revistas más antiguos para averiguar por qué se producieron ciertos altibajos en los cuadros. El objetivo de hacer todo esto es tener una buena idea de todas las tendencias y movimientos generales que ocurren con esa moneda. Aunque esto puede funcionar para un país que se mantiene bastante estable, puede haber algunas cuestiones que hacen más difícil trabajar con este tipo de análisis en el mercado de divisas. Por ejemplo, este tipo de análisis no es capaz de hacer predicciones sobre desastres masivos o tiempos de incertidumbre en el mercado. Simplemente porque un país no haya experimentado estos en el pasado no significa que no funcionen en el futuro. La mayoría de los traders que utilizan el análisis técnico lo combinarán con algunos de los otros fundamentos que discutimos para fortalecer sus conocimientos y asegurar que puedan ver las cosas desde más de un ángulo. Por supuesto, el análisis técnico se hace principalmente a partir de gráficos. Puedes ver si tu corredor ofrece estos como parte de un paquete en su plataforma y luego los combina con otras investigaciones como la comprobación de las noticias y otros fundamentos para tomar las mejores decisiones. Los gráficos que usarás se conocen como gráficos de precios y su trabajo es mostrarte el tipo de cambio de una moneda a lo largo del tiempo. Dependiendo del marco temporal que quieras mirar, es posible que veas mucha información en ese gráfico. Por ejemplo, si eliges un gráfico que abarca una década, es probable que el gráfico se parezca más a una línea plana a lo largo del tiempo. Pero si acercas un poco más el gráfico y miras solo un año, verás que hay mucho más movimiento hacia arriba y hacia abajo. El marco del tiempo en el que te basas va a ser muy importante. Esto se debe a que un operador Forex tiene que considerar realmente el marco de tiempo con el que quiere operar. Quiere buscar algunas cosas como el mejor momento para hacer un movimiento cuando una tendencia comienza a moverse. Para ello, debes mirar algunos gráficos diarios y hacer predicciones sobre si la tendencia que ves continuará o se invertirá en las próximas horas. Como principiante, pasarás mucho tiempo mirando el promedio móvil simple. Este promedio va a calcularse a partir de un conjunto de puntos de precio sumándolos y luego dividiendo el resultado sobre el número de puntos que elijas. Si te decides por este, es mejor que te decidas por unos 20 puntos para obtener la mayor precisión. A medida que progreses, puedes encontrar que la media móvil ponderada es mejor para ti porque va a dar algo más de peso a las operaciones recientes que han sido capaces de impactar en la tendencia. Entonces, ¿qué información vas a buscar para poder salir de estos gráficos? Primero buscarás apoyo y resistencia. A lo largo del día, es bastante normal que un par de divisas rebote un poco, yendo entre un nivel alto y bajo. La parte inferior es el soporte y el punto más alto es la resistencia. Esto sucederá porque los operadores están trabajando para comprar y luego vender la divisa para aprovechar algunos de los cambios de pips que se producirán. Cuando un determinado par de divisas golpea uno de los soportes, se puede comprar en él. Entonces esperas hasta que vuelva a o se acerque a la resistencia antes de vender. Para asegurarte de que eres efectivo al hacer esto, querrás asegurarte de que hay algunas órdenes de protección para ayudarte a salir del mercado si hay algún cambio inesperado. Este método puede ser bueno porque es efectivo. Muchos otros traders están haciendo lo mismo. Todos compran al mismo tiempo, lo que hace que el valor de la moneda suba y luego venden al mismo tiempo porque ven que el valor de la moneda está volviendo al nivel de resistencia. Esto hará que el valor vuelva a bajar. Es una tendencia que sigue sucediendo porque mucha gente entra al mercado y trata de usar este plan. Esto no lo convierte en una mala opción. Básicamente, solo muestra que puede ser una efectiva para que la pruebes. Solo asegúrate de estar seguro de los niveles de apoyo y resistencia a lo largo del camino. Y no pienses que tienes que conseguirlo en los niveles exactos de apoyo y resistencia. Llegar a ese punto de exacto es casi imposible. Solo trata de acercarte lo más posible y serás capaz de obtener buenos ingresos de este tipo de inversión. Otra tendencia que se puede observar es la tendencia de ruptura. Estas son las tendencias que se romperán de la curva de resistencia y soporte y a menudo se muestran después de un nuevo evento o una noticia que se publica. Aquí es donde querrás aportar tu conocimiento de la economía para que puedas determinar cuándo va a ocurrir una ruptura. Si adivinas correctamente, puedes entrar en el mercado antes de que el precio suba y vender cuando llegue a su tope. O puedes salir del mercado a tiempo si las noticias son malas o si surgen incertidumbres antes de que el mercado se desplome y pierdas todo tu dinero. Muchos operadores encuentran que trabajar con el análisis técnico puede ser una gran opción para ayudarles a ganar una buena cantidad de dinero en el mercado Forex. Se requiere mirar muchos gráficos y diagramas para ver el éxito. Pero para aquellos que pueden aprender acerca de las tendencias que ocurren con una divisa específica y que están dispuestos a estar atentos a algunas grandes noticias que pueden cambiar el curso de tu par de divisas lejos de sus valores históricos, entonces el análisis técnico puede ser la opción correcta para ti. Capítulo 6. El corredor de divisas El corredor de divisas es la entidad que conecta al trader con el mercado. El corredor le da la oportunidad de abrir una cuenta y esta cuenta es la que utiliza para comprar pares de divisas y mantenerlos. El corredor hace todo esto posible para ti. Antes de la llegada de los corredores tenías que invertir una gran cantidad de dinero y crear una relación especial con los bancos solo para comprar la moneda. El corredor de bolsa gana dinero cobrando una comisión cuando haces un intercambio. El cambio en la relación cuando se negocia un par de divisas se llama PIB. El corredor te cobra varios PIBs antes de que tú hagas la transacción. Así que, tanto si ganas como si pierdes un negocio, tienes que pagar una pequeña cantidad de dinero al corredor. La mayor tarea de un corredor de Forex es darle un fácil acceso al mercado de trading de Forex mientras gana dinero. Te encontrarás con muchos corredores de Forex por ahí. Algunos pequeños, otros grandes, pero todos trabajan de la misma manera. Estos corredores están regulados por los organismos que se ponen en marcha por las diferentes economías de todo el mundo. Razones por las que necesita un corredor de divisas. Entonces, ¿por qué necesitas un corredor de divisas en primer lugar? Aquí están las razones. Uno, te da acceso a las plataformas de operaciones. El corredor te da acceso ilimitada a plataformas comerciales fiables y legítimas. Recuerda que la plataforma equivocada te dificulta ganar dinero en Forex, por lo que es vital que trabajes con el corredor adecuado para hacerlo. La plataforma comercial equivocada también elimina el elemento de pérdida de tiempo. Por eso es vital que trabajes con el corredor adecuado para esta tarea. La plataforma correcta le da todo el acceso que necesita, así como las herramientas para lograr las operaciones que necesita. Para conectar con el mercado, tienes que asegurarte de trabajar con un corredor de confianza. Algunos son estafadores y debes tener cuidado con esto. Cubriremos la plataforma de trading más tarde, ya que por ahora nos centraremos en el corredor. 2. Te permite aprovechar el apalancamiento. El apalancamiento es el acto de pedir prestado fondos para colocar tus operaciones. Esto hace posible que los novatos que no tienen suficientes fondos puedan hacer grandes pedidos. La plataforma adecuada te da un alto índice de apalancamiento para usar para complementar tu capital. Por mucho que el apalancamiento sea bueno para ti, también puedes trabajar en tu contra, especialmente cuando el mercado se mueve en la dirección opuesta a la que tú predijiste. Cuando esto sucede, te arriesgas a perder mucho dinero. 3. Ofrecer varios consejos. Un buen corredor de Forex te dará consejos y artículos de conocimiento para que puedas obtener las habilidades necesarias para tener éxito. Algunas de las habilidades incluyen ayudarte a acceder al tutorial que te permite entender lo que está sucediendo en los otros mercados. También te dan guías sobre cómo operar con éxito. El corredor adecuado incluye cuentas demo en la plataforma. Estas cuentas te dan un entorno de simulación que le da al principiante la oportunidad de saber cómo es el trading en vivo. La cuenta demo también ayuda al operador experimentado a probar las diversas estrategias antes de empezar a operar en vivo. El corredor también puede incluir entradas en su blog que pueden señalar algunas técnicas que el principiante puede utilizar para avanzar. También utilizan los blogs para dar una visión de los nuevos conceptos en el mercado. Otros corredores ofrecen tutoriales de Forex que son gratuitos y de pago. Asegúrate de que entiendes este concepto y lo que necesitas aprender. Cuatro, te daré honorarios bajos. El corredor de Forex correcto no tomará mucho de tu dinero, sino que tomará un pequeño porcentaje que es casi insignificante. Cinco, protege tus intereses. Los corredores de divisas fiables están sujetos a la reglamentación y las normas de muchas instituciones. Estas instituciones ayudan a gestionar los corredores y a regular los componentes del mercado. Según la región, los corredores de divisas están sujetos a las normas que las instituciones establecen. Las reglas están destinadas a proteger tus intereses en el mercado. Estas reglas aseguran que tengas una relación confiable y transparente con el corredor. Al elegir el corredor adecuado, debes escoger uno que esté regulado por una institución financiera conocida para que puedas proteger tus intereses. Los corredores que no están regulados tienden a correr más riesgos en comparación con los que no lo están. Elegir el corredor adecuado Elegir el corredor de Forex es una tarea enorme porque todo lo que haces en el trading de Forex depende del corredor. Aquí hay algunos aspectos a tener en cuenta cuando se hace la elección perfecta. Uno, la seguridad. Un buen corredor necesita proporcionarle un alto nivel de seguridad en todo momento. Recuerda que vas a invertir miles de dólares en el sistema y esto significa que el dinero que inviertas se transfiere a una cuenta que ha sido creada por el corredor. No querrás poner todos tus ahorros en manos de alguien que no sea legal, ¿verdad? Lo bueno es que se puede comprobar fácilmente la credibilidad de un corredor de bolsa. Todo lo que necesitas hacer es contactar con un organismo regulador que te dará información sobre el corredor. Cada país tiene un organismo regulador que es capaz de darle esta información. Antes de poner tu dinero en manos del corredor, asegúrate de que es miembro del organismo regulador correspondiente. Dos, los costos de transacción. Cuando entras en el mercado de divisas, el objetivo principal es obtener un beneficio. Se obtiene un beneficio deduciendo los diversos gastos del precio de venta. Recuerda que cuanto más gastos, menor será el beneficio de la operación. Al operar en Forex, independientemente del par de divisas con el que comercie, te enfrentarás a costes más elevados. Cada vez que se realiza una operación, hay que pagar una comisión o un margen que va al corredor. Por eso es natural que vayas con un corredor que te dé las tarifas más baratas. A veces, puedes decidir ir con un corredor que cobra más solo porque es confiable. Recuerda, se trata de hacer el balance entre la seguridad y los bajos costos de la transacción. Usar un corredor que ofrece diferenciales competitivos ayuda mucho a tus resultados y no quieres sacrificar el unirse a un corredor que tiene una mala ejecución solo por los bajos costos. Cuando eliges un corredor, te enfrentas a diferentes tipos de estructuras de comisión. Spread fijo es un cierto porcentaje del precio real. No te cobran una comisión cuando haces la transacción, sino que pagas una cierta cantidad de pips que se cobra sobre el precio de la transacción. Spread variable. Este tipo de corredor marca el precio del trading, pero el markup está determinado por la condición del mercado. Esto significa que la cantidad que terminas pagando es variable y no fija. Los tiempos de alta liquidez vienen con márgenes estrechos, mientras que los tiempos de baja liquidez vienen con un margen más alto. Al igual que los corredores de spread fijo, los corredores de spread variable no te cobran comisión, solo comisión. Aquí no pagará un margen de beneficio en el trading, sino que pagará una comisión por cada lote. 3. Depósito y retirada fácil. Los corredores fiables te permiten depositar los fondos y luego retirarlos cuando te apetezca, sin tener que pasar por muchos procesos. Una vez que haces tu elección, el corredor no debe hacer difícil que retires el beneficio, citando algunas razones irrelevantes. El proceso de retirada debe ser rápido y eficiente. Algunos corredores te obligan a añadir dinero a la cuenta antes de que puedas retirar tus ganancias, lo que no debería ser el caso en absoluto. 4. Ofrecer la plataforma de trading adecuada. Recuerda que todas las actividades que tú emprendas ocurren en la plataforma de operaciones que el corredor te da. Esto significa que si la plataforma no funciona para ti, incluso si tienes la estrategia correcta, terminas perdiendo. Por eso debes elegir la plataforma adecuada para que las cosas funcionen. Al elegir el corredor adecuado, asegúrate de que tenga la plataforma perfecta que puedas usar. Veremos las diferentes plataformas más adelante, pero por el momento recuerda que la plataforma tiene mucho que aportar a los resultados finales. 5. Servicio al cliente. No hay un corredor perfecto en el mercado. Se trata de darte un servicio que te asegure que disfrutas del trading. Hay momentos en los que la plataforma puede fallar, y cuando esto ocurre, es necesario tener contacto directo con los representantes en todo momento. 6. Pares de divisas ofrecidos. Hay muchos pares de divisas que pueden intercambiar, pero solo unos pocos reciben la atención que merecen. Cuando elijas un corredor, asegúrate de que le proporciones los pares de divisas que le interesan. 7. Estabilidad financiera. La seguridad y la estabilidad financiera del corredor deben darle la tranquilidad que necesita para llevar a cabo las operaciones con éxito. Cuando investigue al corredor, debe entender cuán fuerte es el corretaje. Algunos son pequeños, mientras que otros son grandes. Encontrarás esta información en el organismo regulador o en el sitio web del corredor. Recuerda que la seguridad de la cuenta debe ser la principal preocupación, y el trading con un corredor capaz contribuye en gran medida a garantizar la seguridad de la cuenta. 8. Reputación. Cuando hables con unos pocos traders establecidos, te darás cuenta de que normalmente recomiendan unos pocos corredores de buena reputación con los que debes trabajar. Esto significa que tienes que ir con un corredor que ha estado en el mercado y ha construido una reputación de buen trading. Notará que cada año aparecen nuevos corredores, por lo que debe tener cuidado al elegir el corredor para no convertirse en el conejillo de indias de los corredores. Estos corredores también tienen diferentes calificaciones. Algunos tienen una alta calificación, mientras que otros tienen una baja. Así que, ahora que sabes que la clasificación es vital, ¿cómo vas a determinar la clasificación? En primer lugar, la regulación es una ventaja para cualquier corredor. Mientras el corredor esté regulado, significa que están altamente calificados en el ámbito de las operaciones de Forex. Necesitas leer acerca de las revisiones de los corredores para ver lo que los clientes pasados y presentes están diciendo acerca del corredor en cuestión. Otra indicación de la clasificación es la edad real de la empresa, es decir, cuánto tiempo lleva el corredor en el mercado. Los corredores que han estado en el mercado por más de siete años merecen tu negocio porque demuestra que han dominado el arte. Características de una buena plataforma de trading. En los años 90, cuando los operadores se dieron cuenta de lo importante que eran en las plataformas de trading para el trading de Forex, solo unas pocas compañías tenían las herramientas para hacer que tuvieran éxito en sus operaciones. Desde entonces, las compañías han trabajado incansablemente para asegurarse de que, como trader, tenga el mejor acceso a las plataformas. En la actualidad, las plataformas más exitosas vienen con una gran cantidad de herramientas y características que hacen que las herramientas sean fáciles de usar. Una de las razones por las que el trading de Forex se está siendo popular es por la alta tasa de crecimiento de la industria, junto con las ilimitadas oportunidades del mercado. Como resultado, un número ilimitado de operadores han tomado el mercado y ahora se están asegurando de que el trading de Forex sea cada vez mejor y más grande. El trading moderno de Forex se basa mucho en el uso de software y herramientas que ayudan a reducir las complicadas actividades comerciales a asuntos simples. Sin embargo, al elegir la plataforma de trading adecuada, hay que prestar atención a varios aspectos que hacen que estas plataformas sean ideales para el trading. Fácil de usar La plataforma adecuada debe ser fácil de usar. Debe ser lo suficientemente simple para ti como nuevo trader y lo suficientemente avanzada para los usuarios experimentados. Esto significa que la plataforma debe tener herramientas que te faciliten la navegación y el acceso a todas las acciones vitales que te ayuden a comerciar con éxito. Debería dar información en tiempo real. El mercado financiero es volátil e impredecible. Esto significa que hay que esperar cambios repentinos en la dirección. Debido a esto, la plataforma que elijas necesita tener una opción que te proporcione datos y precios en tiempo real para lograr la máxima eficiencia. Las actualizaciones y los cambios tienen que llegar en tiempo real y rápidamente para que tomes decisiones sabias y oportunas. No solo esto, sino que tienes que acceder a la información de forma rápida y fácil. La plataforma debe darte acceso a informes horarios, diarios y semanales en un lugar conveniente. Fácil de personalizar. La plataforma que elijas debe ofrecerte varias opciones de personalización para que te proporcione toda la funcionalidad que necesites. La funcionalidad debe satisfacer tus necesidades y requerimientos específicos como trader. Para mantenerse al día con los últimos avances tecnológicos, la plataforma necesita darles acceso a las últimas tecnologías del mercado. El corredor necesita estar al tanto de los avances tecnológicos en el trading de Forex e incorporarlos a la plataforma todo el tiempo. Esto mejora la eficiencia, la movilidad y la precisión del sistema. Además, hace que sea conveniente para el usuario poder acceder al sistema de forma segura. Software de gráficos. Recuerda que tomas tus decisiones basadas en los gráficos que interpretas. Por lo tanto, debes elegir una plataforma que te dé acceso a todo tipo de gráficos. Gestión de riesgos. Todo negocio tiene riesgos y esto va para el trading de divisas también. Te encontrarás con diferentes tipos de riesgos que se tratan en la siguiente sección y tienes que asegurarte de que sabes cómo manejarlos. La plataforma necesita darte un conjunto de herramientas de gestión de riesgos que te permitan proteger tus ganancias y al mismo tiempo limitar las pérdidas. Velocidad y estabilidad. La plataforma necesita ser construida sobre un sistema que sea estable y diseñado para la velocidad. Recuerda que cuanto más rápido ejecutes tus órdenes, mayor será la probabilidad de rentabilidad. Cuando el sistema es lento, puedes terminar perdiendo en operaciones rentables solo porque la velocidad de reacción es lenta. En una condición de mercado normal, cuando se pulsa el botón de comprar o vender, se espera una operación rápida a un precio específico. Como operador, debes asegurarte de que la ejecución en la plataforma sea rápida y no esté llena de errores. La orden debe ser ejecutada en segundos y no en minutos. La velocidad puede variar dependiendo de las condiciones del mercado. Por ejemplo, la velocidad de ejecución es lenta durante una alta volatilidad, pero hay que entenderlo porque esas situaciones están fuera del control del corredor. Cuando el mercado es normal, tienes que pedir a tu corredor la ejecución adecuada de las operaciones. Puedes entender la velocidad de la plataforma durante la fase de demostración. Tipos de cuenta Necesitas elegir un corredor que te dé varios tipos de cuenta para elegir. Cada cuenta viene con varias características que necesitas entender para alinear la cuenta con tu estrategia. Cuenta de demostración Esto se refiere a una cuenta que simula la cuenta real. La cuenta suele estar cargada con fondos virtuales para permitirte practicar el trading. La cuenta de práctica es ideal para los novatos que buscan una plataforma para probar sus habilidades mientras aprenden las cuerdas. También es ideal para operadores experimentados que buscan una plataforma para practicar nuevas estrategias. Microcuenta en vivo Esta es la cuenta más pequeña con la que puedes empezar. Te permite operar en microincrementos y es ideal para novatos. Cuenta mini en vivo Esta se ha convertido en una cuenta popular para muchos traders, especialmente los novatos. Los incrementos son mayores que los de la microcuenta en vivo. Lote estándar vivo Esto es ideal para los traders que tienen un tamaño de cuenta más grande. Estos vienen con mejores comisiones y te dan acceso a características premium que puedes usar para operar. Como puedes ver, las diferentes cuentas requieren que tengas un cierto nivel de capacidad de financiación, así como experiencia. Como tal, debes analizar tu situación y elegir qué tipo de cuenta es la adecuada para ti. Promociones y bonos Con el paso de los años, la competencia de muchos corredores ha crecido y en este momento pueden tener más de 100 corredores para elegir. Debido a esto, más y más corredores están ofreciendo incentivos y bonos cuando te inscribes. Cada corredor te da bonos únicos, lo que hace que sea bueno para ti comprobar las diversas categorías de los bonos antes de dar un paso. Aquí están algunos de los tipos más comunes de bonos que puedes encontrar. Bono de depósito Un gran porcentaje de los corredores ofrecen este depósito. Es ideal para los nuevos clientes que depositan fondos en un corredor por primera vez. Bono sin depósito Este bono se hace cuando empiezas a operar. Puede venir después de que llegues a cierto punto en la operación, digamos, 10 operaciones. Rebajas en el mercado de divisas Bajo esto, obtienes una rebaja cuando haces ciertos tipos de operaciones. Tiene más sentido para los traders experimentados que para los nuevos. Seguridad de datos Uno de los problemas de seguridad que se están tratando de resolver en el mundo real hoy en día es el robo de identidad. Muchas personas han perdido sus fondos cuando la información de tu tarjeta de crédito ha sido robada en línea. Cuando se abre una cuenta, especialmente en línea, hay que asegurarse de que la información está en buenas manos. Algunos de los datos que enviarás por Internet incluyen la información de tu tarjeta de crédito, pasaporte y mucha otra información sensible que no debería caer en malas manos. Es vital que el sitio web del corredor sea seguro y utilice la encriptación para asegurarte de que tus datos estén siempre seguros. Automatización del trading Muchos traders no tienen tiempo para sentarse en la computadora y ejecutar las operaciones manualmente. Cuando tengas tiempo, puedes hacerlo. Pero si tiene tiempo limitado, debe elegir un corredor que te permita automatizar la mayoría de las tareas. El mayor beneficio de este programa es que puedes alejarte del sistema y dejar que la operación se ejecute en tu nombre. También elimina las emociones que forman parte del trading, haciendo que se beneficie de las operaciones mejor que la forma en que opera cuando está lleno de emociones. Cuando decidas seguir este camino, asegúrate de que el corredor te da la infraestructura necesaria para lograr la automatización. Trading móvil La era de la movilidad ha facilitado el trading y otras tareas porque ahora puedes hacerlo sin tener que llevar tu portátil. La buena noticia es que puedes acceder a las plataformas del trading móvil desde la mayoría de tus corredores. Estos corredores ofrecen aplicaciones que puede utilizar para operar directamente desde tu teléfono inteligente. Esto hace que todo sea conveniente y puedes operar mientras estás en movimiento. Normalmente, se accede a las diversas funciones de la plataforma desde la plataforma móvil. Puedes abrir y cerrar posiciones, gestionar cualquier posición abierta y establecer órdenes de stop límite así como monitorizar gráficos. La única diferencia es que la interfaz puede ser más pequeña que cuando lo haces en la computadora. Cuentas administradas Para aquellos traders que no tienen tiempo de colocar y supervisar las operaciones por su cuenta, entonces el concepto de operaciones administradas es ideal. Este tipo de traders no tienen tiempo para aprender las cuerdas y por lo tanto, optan por confiar toda la operación al corredor. Cuando decidas seguir este camino, debes abrir una cuenta administrada con el corredor para que él administre todo en tu nombre. Con la cuenta, mantienes el control adecuado sobre todo el proceso, pero le das al gerente la capacidad de operar en tu nombre. Todo el proceso depende de un acuerdo que se firma con el gerente. Sin embargo, es necesario tener una enorme base de capital, normalmente de 20,000 dólares o más. Opciones de pago Antes de que puedas empezar a operar, tendrás que depositar algo de dinero en el corredor de Forex. El corredor necesita proporcionarle varios métodos de depósito de dinero en la cuenta para que pueda realizar operaciones. Hay muchas maneras de depositar el dinero en la cuenta, incluyendo tarjetas de crédito, procesadores de pago y transferencias electrónicas. Cualquiera que sea el método, debe entender que para que el oficio funcione, debe elegir el mejor método a utilizar que sea adecuado para ti. No deberías asumir que el corredor tiene el método que deseas sin revisar tus preguntas frecuentes. Además, el corredor te dará un límite en cuanto a la cantidad que puede depositar usando cada método que haya colocado. Por ejemplo, un corredor puede permitirte depositar un máximo de 400 dólares usando PayPal, pero permitirte depositar más de 2,000 dólares con una tarjeta de crédito. Debes mirar cada método y el nivel máximo que puedes depositar. Además, hay varias regulaciones dentro de los países que determinan cuánto puedes depositar y retirar. Si bien algunos corredores permiten que se utilicen ciertos métodos para depositar, no permiten que se retire utilizando otros métodos. Herramientas. Como novato en el mercado, necesitas acceder a recursos que te ayuden a llevar a cabo las operaciones. Necesitas tener acceso a seminarios web, libros y videos que te guíen en el uso de la plataforma. Otros te enseñan sobre análisis técnicos y calculadoras. La mayoría de las herramientas son gratuitas y te ayudan a tomar decisiones valiosas. Saber qué tipo de información necesita del corredor te ayuda a elegir el tipo de corredor que necesitas. Otras tasas. Al elegir el corredor, hay que tener en cuenta los diferentes honorarios que el corredor tiene. Algunos cobran comisiones por depósitos y retiros, comisiones por transferencias y comisiones por transferencias de cuentas. Asegúrese de conocer estas comisiones antes de unirse a una plataforma. Capítulo 7. Cosas a considerar cuando se comercia en el mercado de divisas. No es cierto que para invertir en el mercado de divisas hay que tener mucho dinero. Es cierto que con igualdad de opciones, un trading exitoso lo hace proporcional al dinero invertido. Lo realmente importante es que, con cualquier suma que empieces, el cambio de divisas puede darte oportunidades de ganancia. Todo depende de cómo inviertas. No es algo fácil, mientras se diga, y requiere tiempo y atención. Solo hay una manera de ganar en el mercado de divisas. Vender tus divisas a un precio más alto que el que las compró. En resumen, para comerciar con divisas y obtener un beneficio, uno debe saber cómo elegir. Aquí hay siete cosas a tener en cuenta. Uno, planifica tu trading. El primer consejo que podemos darle sobre las inversiones financieras es sobre la planificación de las inversiones o entender cuáles son las mejores acciones para comprar y diversificar tu cartera. Incluso si nunca has experimentado esta cadena de eventos de primera mano, no es un problema. Tarde o temprano tienes que aprender. Para diversificar mejor tu cartera de divisas y comprender dónde invertir, te recomendamos que abras una cuenta de demostración. La cuenta de demostración te permite no solo planificar las inversiones, sino también analizar cuidadosamente el par de divisas en el que quieres invertir, planificar tus estrategias de inversión, familiarizarte con la plataforma, familiarizarte con el mercado. Si decides comprar divisas inconscientemente y luego abres una cuenta real e inviertes sin la medida adecuada, prepárate para despedirte de tu inmenso capital. Por supuesto, esta no es la forma más apropiada y sabia de invertir. Dos, dibuja el plan de inversión que acabas de hacer. Citando a W. Edwards Deming, ensayista de renombre mundial y consultor de gestión en calidad, si no puedes describir el proceso de lo que estás haciendo, no sabes lo que estás haciendo. En cuanto a todo lo que requiere a una cierta disciplina, es importante esbozar tu estrategia comercial. De esta manera será más fácil articularla. Una vez escrita tu estrategia, mírala para asegurarte de que cumple con tus objetivos de inversión a largo plazo. Escribir y esquematizar tu estrategia te dará una base firme para empezar de nuevo en tiempos de caos y te hará evitar tomar decisiones comerciales importantes dictadas por la emocionalidad. Si eres un trader profesional, tener una estrategia escrita en blanco y negro te ayudará a entender mejor el proceso de inversión. Tres, aprende la diferencia entre invertir y especular. Entender la diferencia entre un trader y un especulador es muy importante. Necesitas saber cómo usar la diferencia si quieres sacar el máximo provecho de tus inversiones. Antes de comprar divisas hay que evaluar qué quieres conseguir de los mercados, cuál es tu nivel personal de tolerancia al riesgo, si está invirtiendo, si tu objetivo es especular en los mercados, el tiempo que tienes disponible para gastar en inversiones. Si se quiere obtener el máximo beneficio en un tiempo ajustado, entonces se debe tener un máximo considerable de tiempo para dedicarlo al estudio de los mercados y los instrumentos financieros. Así que, debes entender la diferencia entre especulador e inversor. ¿Qué hace un especulador? El especulador es aquel trader que compra y vende acciones para obtener un beneficio a corto plazo. En este caso, estamos hablando de tiempos de negociación muy reducidos que van desde unos pocos minutos hasta unas pocas semanas. No hablamos de años o meses. Solo se aprovechan de la diferencia de precio entre el valor de la venta y la compra del negocio. La característica del especulador es que no está interesado en los dividendos distribuidos por las empresas que cotizan en bolsa. ¿Qué hace un inversor? A diferencia del anterior, el inversor también se define como un inversor a largo plazo que invierte su capital aportando liquidez al par de divisas. En este caso, el trader comprará los llamados lotes de una moneda determinada. ¿Cuál es el objetivo de un trader? Mantener la moneda en su cartera durante un largo periodo de tiempo y hacer que se beneficien. Muy importante en este caso es entender qué clase de jugador eres. Preste mucha atención a este paso ya que es esencial para ganar dinero en el mercado de divisas. La mayoría de las estrategias de operación del trader se basan en un análisis fundamental muy diferente al de un jugador o especulador a corto plazo. Cuatro, comprender la importancia del tiempo y la imposibilidad de hacerlo bien. Es muy importante entender cuándo es el momento adecuado para comprar y vender divisas. En este caso, el momento es una parte indispensable para identificar los pares de divisas a comprar. Si no se identifican los niveles de precios correctos, podría muy bien existir el riesgo de entrar en el mercado en un punto de riesgo. Esto podría ser desfavorable y no nos permite cuantificar con precisión la relación riesgo-rendimiento de la transacción. Cinco, aprende tus fortalezas y debilidades. Tu estrategia de inversión sigue tu idea de cómo las inversiones se desprecian o se aprecian. Si es así, ¿cómo explotas tu conocimiento? Esta pregunta se refiere a tu conocimiento real del mercado. Pregúntate a ti mismo, ¿qué me hace más inteligente que el mercado? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Puede que tengas un conocimiento especial de la industria o que tengas acceso a un estudio que pocos conocen. O bien podrías obtener tu propia opinión explotando algunas anomalías del mercado, como sucede en las estrategias de compra de valores con una baja relación precio-valor. Una vez que hayas decidido cuál es tu ventaja competitiva, debes decidir cómo puedes utilizarla de manera rentable para desarrollar un plan de trading. Tu plan de inversión debe incluir reglas tanto para las órdenes de compra como para las órdenes de venta. Además, ten en cuenta que la ventaja competitiva podría perder su rentabilidad y su efectividad si otros inversores comienzan a adoptar tu propia estrategia de inversión. O bien, puede estar convencido de que los mercados son totalmente eficientes, lo que significa que ningún inversor tendrá nunca una ventaja competitiva real. En este caso, es mejor centrarse en reducir al mínimo las comisiones y los costos de transacción invirtiendo en instrumentos pasivos como los futuros. 6. Tu estrategia es versátil. Hay una vieja forma de decir en Wall Street, el mercado puede seguir siendo irracional más tiempo del que tú puedes seguir siendo solvente. Los inversionistas exitosos saben de dónde proviene el rendimiento de sus inversiones y son capaces de explicar las fortalezas y debilidades de su estrategia. A medida que cambian las tendencias y las cuestiones económicas, muchas estrategias de inversión tienen periodos de gran rendimiento seguidos de periodos de bajo rendimiento. Comprender bien las debilidades de tu estrategia de inversión es esencial para mantener la confianza en el mercado e invertir con convicción, incluso si la estrategia ha estado, por el momento, pasada de moda. 7. Comprender que una buena estrategia puede ser medida. Es difícil mejorar o entender completamente algo que no puede ser medido. Por esta razón, siempre debe tener un punto de referencia para medir la eficacia de la estrategia de inversión que está utilizando. Este punto de referencia debe ser coherente con los objetivos de inversión que a su vez deben sintonizar con tu estrategia. Hay dos tipos, el punto de referencia relativo y el punto de referencia absoluto. Un ejemplo de punto de referencia relativo podría ser el par euro dólar estadounidense. Un ejemplo de punto de referencia absoluto podría ser un objetivo de rendimiento. Incluso si es un proceso que requiere mucho tiempo, es importante considerar la cantidad de riesgo que se asume con respecto al punto de referencia de la inversión. Esto puede hacerse registrando la volatilidad de los rendimientos de la cartera y comparándola con la volatilidad de los rendimientos del índice de referencia durante determinados periodos de tiempo. Capítulo 8. Grandes estrategias para los que operan por primera vez en el mercado de divisas. El plan que decidas seguir será completamente personal. Tienes que decidir con qué monedas te gusta trabajar, cuánto riesgo estás dispuesto a tomar y cuánto tiempo tienes que dedicar a este proceso. Pero como principiante, hay algunas estrategias con las que puedes trabajar que pueden ayudarte a acostumbrarte al mercado Forex y pueden hacer que tu comprensión de las operaciones individuales crezca. A medida que pase el tiempo, comenzarás a experimentar con las cosas que has aprendido y puedes adaptar tus decisiones a lo que sabes ahora. Por ahora, vamos a echar un vistazo a algunas de las diferentes estrategias de trading que puede probar para ayudarte a empezar. La primera estrategia que puedes probar como principiante para facilitar el trading incluye 1. Empieza con una orden de límite. La razón por la que quieres hacer esto es para asegurarte de que compras a un precio fijo y no te centras en el precio de mercado. El precio de mercado a menudo se moverá hacia arriba y hacia abajo mientras la orden está activa, por lo que es mejor trabajar en el precio fijo para mantener las cosas más fáciles. 2. Decide la posible ganancia que quieres obtener en base a los pips. 3. Decide en qué quiere que esté el stop loss para proteger tu riesgo. 4. Salga de la posición justo cuando empiece a obtener el beneficio que pretendía o cuando llegue el punto de stop loss que decidió antes. Nunca caigas en la tentación de quedarte y ver si es posible ganar más si un par de divisas rebota. Esto te lleva al mal hábito de quedarte demasiado tiempo y puedes terminar perdiendo demasiado dinero en el proceso. Ahora que tenemos un programa básico de operaciones hacia abajo es el momento de echar un vistazo a algunos métodos que puedes seguir que te ayudarán a reducir tus riesgos y también a obtener beneficios. Esta vez no se trata tanto de una guía paso a paso como antes sino de más de tres opciones que puedes tomar cuando establezca una nueva operación. Puedes usarlas individualmente por sí solas o en combinación con otras para obtener resultados aún mejores. Las tres opciones que puedes hacer para tus operaciones incluyen 1. Una orden de stop loss. Aquí es cuando decidirá lo que hará si se produce el peor de los casos. Es el punto más bajo o más alto en el que alcanzará una pérdida y va a representar la máxima cantidad de dinero o capital que está dispuesto a asumir en una operación. 2. Una pérdida de parada de arrastre. Esta es a menudo una mejor opción para un trader principiante. Esto se debe a que seguirá el precio y luego representará un cierto número de pips de ese precio actual. Si el mercado termina girando, esta opción permite que la posición se cierre, pero si continúa con la tendencia al alza, puedes seguir obteniendo beneficios hasta que llegues a tu orden de cierre más adelante. 3. Una toma de beneficios. Esta es una orden que eliminará el beneficio que obtienes durante una operación mientras continúas con tu posición. Lo siguiente que vamos a ver es una buena estrategia comercial que te puede gustar cuando quieras trabajar con el análisis antes de tomar cualquier decisión comercial. Algunos de los pasos que harás para ayudarte con el análisis técnico y fundamental al mismo tiempo incluyen en el análisis técnico. Mira cómo está la situación económica en todo el mundo. Puedes mirar algunos de los principales actores del mercado, pero primero quieres tener una visión general de cómo la economía está siendo para todos. Ahora, es el momento de reducir tu alcance al par de divisas específico que te gustaría comerciar. Puedes buscar información, a veces a través de una noticia o un informe que pertenecerá al par de divisas elegido. Cualquier noticia que afecte el movimiento de su par es algo a lo que debes prestar atención. Mira algunas gráficas para ayudarte a calcular en qué punto estarán la resistencia y el soporte de ese par de divisas. Además de determinar dónde se encuentra la resistencia y el soporte de ese par, también deberías mirar si hay algún indicador de que se estén produciendo rupturas. Si puedes mirar un par de divisas y encontrar tres indicadores diferentes que sugieren que es el momento de operar en una divisa específica, entonces sabes que es seguro y rentable. Una vez que encuentres esto, entonces es el momento de establecer la orden. El siguiente plan que veremos es un plan general que puede ayudar a un nuevo trader a revisar todos tus gráficos o todos los gráficos que puedas conseguir y cómo utilizar el simple movimiento de resistencia y apoyo para tu ventaja. Algunos de los pasos que puede dar para utilizar todos esos gráficos, desde que se sienta en el ordenador hasta el final de la operación, son los siguientes. 1. Echa un vistazo al índice de la moneda. Puedes usarlo para identificar un par de divisas que esté mostrando un buen movimiento. Si un par de divisas muestra un buen movimiento, vale la pena invertir en él. 2. Mira los gráficos del par que quieres operar, asegurándote de que los gráficos se vean en diferentes marcos de tiempo. Considera mirar la semana actual, un mes, tres meses, seis meses y un año. Debe tener especial cuidado en buscar cualquier patrón que ocurra a través de estos marcos de tiempo, especialmente aquellos que puedan tener algún impacto en lo que está sucediendo con el par de divisas en este momento. 3. Mira el gráfico diario para ayudarte a tener una buena idea de si debes vender o comprar una moneda. Baja el gráfico de cuatro horas y comprueba si los indicadores siguen siendo los mismos. 4. Luego pasa a la tabla de horas. Este es el gráfico que debe mirar para encontrar la resistencia y el apoyo. Si puede encontrar estas líneas, entonces preste atención a todos los intervalos de 10 minutos para ver si estas líneas cambian en absoluto. 5. Una vez que sepas el mejor intervalo para comprar o vender, porque veas que los niveles de resistencia y soporte son alcanzados, entonces es el momento de hacer tu posición. 6. Establece las posiciones y las órdenes. Puedes salir de tu posición cuando el movimiento haya bajado en la dirección opuesta. Cuando la operación entra en el soporte y cuando comienzas con la resistencia o la resistencia si comienza con el soporte, es hora de terminar la operación. 7. Puedes repetirlo en el siguiente intervalo. Cuando continúes haciendo esto, te encontrarás golpeando el blanco de la pipa regularmente y tampoco parecerá muy difícil. Ahora vamos a pasar a la última estrategia para el mercado de divisas. Esta va a permitir al principiante hacer un amplio uso de toda la información disponible que está ahí para ti. Los pasos que debes tomar para que esto suceda para tu trading incluyen 1. Elija los pares de divisas con los que desea trabajar de acuerdo con varios factores como la ventana de tiempo en la que desea operar, los que tienen más riesgos y los que mostrarán el mejor movimiento en ese momento. 2. Mira las fuentes elegidas para tu análisis fundamental. Querrás usar esto para ayudarte a obtener una imagen clara de lo que está sucediendo en los países de esos pares de divisas y cómo eso puede afectar a la moneda mientras comercias. 3. También puedes buscar indicadores o la fuerza de una moneda. Siempre puedes mirar si está siendo comprada en exceso o en defecto. 4. Observa si hay algún cambio de dirección en la moneda. Esto puede ocurrir a veces cuando un mercado se abre por primera vez porque los traders pueden hacer algunos cambios en ese momento. 5. Utilice una posible inversión de la tendencia como base y luego mire tanto el gráfico horario como el gráfico de 15 minutos para averiguar más información sobre esta tendencia y si realmente se producirá. 6. Decida si quiere comerciar en contra o con esta nueva tendencia a largo plazo. Esto dependerá hacia dónde se dirige la tendencia y los objetivos que tengas establecidos. 7. En este punto, tú querrás echar un vistazo a una matriz de divisas para ver cómo están realmente estas. Esto te dirá qué moneda de las dos impulsará el movimiento que estás anticipando y cuánto trading está ocurriendo en este momento entre esas monedas. Cuando descubras cuál de las dos es la moneda más dominante, podrás ver cómo se comporta con otras monedas y luego usar esta información para averiguar si el movimiento es arriesgado o sólido. 8. Configura tu operación de manera que tenga un stop loss recordando todos los datos que ya ha reunido. Cuantas más posibilidades haya de que una tendencia cambie rápidamente, más arriesgada puede ser la posición y más ajustada debe establecer la posición de stop loss. Conclusión. Estas son algunas de las diferentes estrategias que puedes usar cuando se trata de trabajar con el mercado de divisas. Cada una de las operaciones que decidas hacer necesitará algún tiempo de estrategia detrás de ellas para asegurarte de que estás tomando decisiones inteligentes y no te sorprenderás más tarde porque quedaste en el mercado demasiado tiempo o entraste sin ninguna idea de lo que estabas haciendo. Asegúrate de seguir una de estas estrategias o de utilizar el análisis fundamental o técnico o incluso una combinación de ambos para facilitar tus operaciones. Gracias. Me gustaría agradecerte de todo corazón por acompañarme en este viaje comercial. Hay muchos audiolibros por ahí, pero decidiste darle una oportunidad a este. Si amplías tus conocimientos escuchando este audiolibro, entonces necesito tu ayuda. Por favor, tómate un momento para dejar una reseña honesta de este audiolibro. Esta retroalimentación me da una mejor comprensión de los tipos de audiolibros y temas sobre los que los oyentes como tú quieren saber más. También le da a mi audiolibro más visibilidad a los potenciales nuevos oyentes. Dejar una revisión toma menos de un minuto y es muy apreciado. Descargo de responsabilidad importante. Este audiolibro se presenta únicamente con fines educativos y de entretenimiento. El autor no lo ofrece como asesoramiento legal, contable, financiero, de inversiones u otros servicios profesionales. El contenido de este audiolibro es la única expresión y opinión de su autor. No es una recomendación de compra o venta de acciones o valores de ninguna de las compañías o inversiones aquí discutidas. El autor no puede garantizar la exactitud de la información aquí contenida. El autor no se hace responsable de ningún daño físico, psicológico, emocional, financiero o comercial, incluyendo, pero no limitado, a daños especiales, incidentales, consecuentes o de otro tipo. es responsable de sus propias elecciones, acciones y resultados. Por favor, consulte con un profesional competente en materia de impuestos y o inversiones para obtener asesoramiento sobre inversiones e impuestos. Esto ha sido Forex Trading para principiantes y a prueba de tontos. Escrito por Giovanni Richards. Narrado por Alejandro Perego. Copyright 2021. Giovanni Richards. Producción Copyright 2021. Giovanni Richards. Producción Copyright 2021.